Hola, bienvenidos, bienvenidas a Haddock en Rojo en su programa número 13, un programa muy especial por varias razones, la primera de ellas y la más importante porque de nuevo tenemos un invitado y además un invitado de peso, un invitado de calado. De peso real. De peso, bueno, de unos cuantos kilos, sí. Marcos, Marcos García, The Elf, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal está ahí, gamberro? Yo te compenso, Marcos, con mis 60. Aquí estamos recién sufrido el evento online de apertura de Gamescom, que es el otro motivo especial por el que además estamos grabando el programa con muy poquita antelación con respecto al anterior, apenas tres días y bueno, yo creo que la ocasión merecía la pena, no sé si para bien o para mal, eso lo veremos ahora en unos minutos. Voy a presentar al resto del equipo, que si no luego me olvido, me lo dejo. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, buenas noches, David. Y Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. Y un saludo también de David, el que os habla. Hoy, como veis, además de invitado, estamos el equipo al completo. Va a ser el primer Haddock en Rojo con cinco personas. Portaos bien, ¿eh? Un jaleo total y absoluto. Total y absoluto. Yo, de hecho, y para que no se nos vaya mucho además de tiempo, que ya últimamente el límite lo pasamos con creces, como somos cinco, yo este programa me voy a limitar a llevar un poco el control, que no os desmadréis, y os dejo opinar a vosotros libre y tranquilamente. No, no, tú opina que luego te... Cuando tenga que opinar, opinaré. No, no, yo tengo una teoría sobre ti, sobre lo que estamos jugando. Yo creo que el Marvel Avengers no le has querido jugar para no darle palos y dragarte ahí, efectivamente. Puede ser, ¿no? Podría ser, no te voy a decir que no. Es cierto que me ha faltado tiempo, pero a lo mejor lo podría haber sacado y... Y ahí, ¿no? Vale, vale, vale. Y yo sigo todavía en mi mundo de la piruleta en el que creo que el juego puede estar bien. Vale, vale. Sí, sí. Tú sigue, sigue ahí. Tanto temprano me voy a tener que enfrentarme a la realidad, o sea que... Sí, bueno, va a haber contenido hasta 2050. De hecho, en una semana ya vas a poder comprobar que tenemos razón. Correcto. Eso dice. Bueno, que os desmadráis. Para variar, a ver, un rapacito. ¿Qué tenemos hoy? ¿Con qué venimos? Pues, bueno, se rumorea, se dice, se comenta que hay una nueva edición de la Switch, una nueva versión de la Switch en camino. Tenemos algún gameplay también, pues, el nuevo Yakuza, el nuevo Call of Duty, el juego de Gollum, del Señor de los Anillos. Hablaremos también sobre más rumores, Perfect Dark, Perfect Dark, perdón. Parece que está en desarrollo. Comentaremos un poquito por encima el último Nintendo Mini, que, bueno, está centrado en juegos de third parties. Volveremos al tema de, que ya es recurrente de todos los programas, al tema de 343 Industries y Halo Infinite. Sí, es que ha tomado el relevo de Capcom, ¿eh? De los rumores de Capcom lo ha tomado y 343 Halo Infinite. Y de los palos a Konami. Hemos cambiado de tercio y nos hemos movido un poco. Ahora estamos, tenemos ahí la, le hemos cogido tiña de 343. Bueno, y cerraremos el programa con, como decía al principio, el evento, la apertura digital online de la Gamescom de este año, que, madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, no voy a dar la interna porque vaya tela. No, no, si no hay que dar nada, si es que ha sido claro. Vamos a meternos en harina, vamos a meternos en materia, que tenemos mucha chicha, y empezamos, como siempre, con él a qué estamos jugando, ¿vale? Vamos a seguir un poco el ritmo habitual, digamos, el orden habitual. Marcos, si no te parece mal, te dejo para casi el final, ¿vale? Para que veas un poco cómo va y luego ya tú le, yo te doy paso, no te preocupes, tú le tiras con lo que quieras, con lo que traigas, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Sergio, venga. Empiezo, ¿no? Para variar. Pero breve, por favor. Dos horas no, ¿eh? Un ratito solo. No, 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 un ratito solo. Pero si es que luego, ves, empiezas a meter baza, que a mí me encanta, pero luego me extiendo más porque me empiezáis a preguntar cosas, se me va la pelota. Es culpa mía, es culpa mía. Sergio, céntrate, por favor. Bien, bien, a ver, como siempre, es que es el puto Lázaro, como siempre, por lo retro. Y en esta semana, ojo, he estado disfrutando como un cochino jugando a, iba a decir a mis marios favoritos, pero eso tampoco, no lo sé, tendría que hacer un, es difícil, ¿eh? Hacer un ranking de los marios. Que son de los marios favoritos, yo creo que depende del día que te pregunten. Sí, sí. Solo tengo claro que mis favoritos, bueno, que me lío, joder. He estado jugando a los marios, o a los marios 64, voy a decir, a los marios 3D clásicos. Es decir, a Mario 64, Super Mario Sunshine y a Super Mario Galaxy 1. Luego he metido un poquito de dos, pero bueno, me centré más en el primero, pues eso, por aquello de, por la novedad. Y, joder, macho, de los tres, el que mejor. El Sunshine es el mejor, ¿no? A ver, el Sunshine evidentemente es el que, joder, es que el Sunshine es muy particular por todo y no ha envejecido mal, ¿eh? Yo creo que iba a envejecer peor, pero no ha envejecido mal. Lo que pasa es que es basta. Es un Mario muy atípico. Extremadamente difícil ese juego. Es el Dark Souls de los juegos de Mario, totalmente. Ah, ya salió. Ya salió pronto. Empecemos pronto con las tonturas. Sí, sí, sí. Pero total, joder, estaría de acuerdo con Dios. Pero en este caso es literal, sí, sí, sí. Es literal. O sea, se les fue la mano. Y a mí me gustó mucho, tío. Es un gran juego, tío. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que les comparas, le comparas con 64 y con Galaxy y a quién quieres más, ¿eh? Tela marinera. Es que lo de Mario 64, yo sigo, o sea, le he estado jugando y sigo, es que es flipante ese juego. O sea, es impresionante. O sea, de hecho, el control, para mí es el mejor control que existe para un juego de plataformas 3D con diferencia. Así de claro digo. Igual el tiempo que pase y los juegos que salgan, que lo seguirá siendo. Incluso dentro de los Mario, o sea, tiene mejor control, sobre todo el tema de cámara y demás, pero le da sopas con onda a Mario Galaxy, a Mario Sunshine y demás, ¿eh? Claramente. Es una cosa de locos. Pero bueno, sí, sí. Eso en cuanto a lo retro. Voy rapidito. Luego, en lo moderno, media docenita de juegos le he estado dando. Entonces voy a ir rapidito. Primero, Pathfinder. Es un juego, supongo que lo conoceréis, ¿no? Que es la versión esta que acaba de salir y tal. Es un juego, pues acaba de salir en consolas. Es muy de PC. O sea, es súper denso, estrategia PC. Por supuesto, combates por turnos y... A ver, ¿te tiene que gustar mucho ese estilo de juego? Yo reconozco que para mí es demasiado ya demasiado denso. O sea, me pierdo ya con tantas historias de luteo y demás. Eso ya se me hace un poquito bola, pero no porque sea malo, sino porque no estoy acostumbrado a ese tipo de... No, porque está mayor ya, Sergio. Pero entonces, en este caso, siempre he sido mayor, ¿eh? Jamás me ha terminado de enganchar ese juego, ese tipo de juego tan... Es que no sé cómo decirlo. Tú lo sabes, Castaño. Muy de PC. Muy de PC. Es que es muy de PC. Muy de PC. Es demasiado para mí. Muy técnico, pues eso, con muchas... Mucho ítem distinto, mucho luteo, mucho... Eso es. Es muy de PC, efectivamente. Muy de PC, eso es. Y además está en inglés. Entonces, que a mí en este caso tampoco me... Es un hándicap, más o menos me defiendo, pero joder. O sea, no es como para recomendarlo así alegremente. Eso sí, si te gusta, tiene juego para... Pues para unas cuantas décadas, yo creo. Y además, por cierto... Los roleros que les guste Dungeons & Dragons y más en concreto, pues eso, la expansión, vamos, la expansión, esta subrama, por así decirlo, Pathfinder, pues es cojonudo. O sea, yo sigo pensando que si quieres jugar a Pathfinder, juega el de toda la vida, el de papel y lápiz y tablero y dados, que es... Pero bueno, para cubrir la carencia de no tengo a alguien que me dirija una partida... Nadie menor de 50 años nos va a escuchar, lo sabéis. Correcto. Y por cierto, Castaño, la banda sonora es buenísima, en este caso. Sí, la banda sonora es muy buena, en mi opinión. Bueno, otro. Dirt 5, el Playgrounds, lo que acaban de anunciar ahora mismo, pues bueno, le he estado probando y es un modo de juego que a mí me parece por lo menos curioso. Más que nada porque como puedes... A ver, ya sabéis que a mí lo de crear me la suda. Yo no creo, a mí que me lo creen. Pero a mí si me lo han creado, entonces ya, muy bien. Entonces había varios circuitos que estuve probando al principio un par de ellos y bueno, no están mal, son como pruebas así, contrarreloj. Y va, no me llamaron mucho la atención hasta que di con unos circuitos en los que pilotabas boogies que venían a ser una especie como de la saga Trials, pero en 2D y en lugar de con motos, con boogies. Es decir, con saltos así un poco acrobáticos. Tenías que pasar por aros de fuego, tomar curvas peraltadas, ese tipo de historias. A mí ese concepto, a mí eso me mola. A mí esas pruebas me gustaron bastante. Y luego pues lo que espera Thunder, ¿no? O sea, control más arcade que simulador, tono realista, pero no, insisto, no da que ver con la simulación pura. En fin, tiene buena pinta, la Escuela de Masters, al fin y al cabo, y te permitían, que es una, pues como sucede en la inmensa mayoría de los títulos últimamente, te permitían elegir entre priorizar tasa de frames por segundo o el rendimiento técnico. Yo como siempre, tasa de cuadros por segundo porque es lo que más noto. Luego, he estado jugando una ponzoña total y absoluta que es Street Power Football, que es una especie de FIFA Street en humilde, por decirlo de alguna forma. Yo he intentado que me guste lo máximo posible. O sea, evidentemente me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la saga FIFA y tal, y le he intentado darle todo el amor posible, pero es casi imposible. Me he hundido en la miseria. Es bastante malo. Y no voy a entretener más porque para qué. En fin. Luego, también te cito, Immortal Rearms, el Vampire Wars, que es, a ver, relativamente, a ver, es del mismo estilo que Pathfinder, pero con vampiros. Y quizá menos denso y en español. Claro, a mí se me mola más. A mí en cuanto hay un vampiro, ya lo sabéis. Hay vampiros y de manera ya compro. Más o menos compro. El sistema de juego mola, es un poquitín más dinámico. Hay tres campañas, aunque dos de ellas están bloqueadas de inicio. Y sí, tengo que jugarle más, a ese le voy a jugar más, pero en un principio me ha traído. Insisto, por el tema, es como el Cyberpunk. Cyberpunk, vampiros, bien. O sea, de primera, bien. Tiene que ser muy malo para que diga que es una basura. Los cibervampiros, los cibervampiros te van a... Eso ya sería, buah, impresionante. Luego, he estado dando a Final Fantasy, al Crystal Chronicles Remaster este, y... ¡Qué maravilla! Ahí, efectivamente. Ya sé que tú ibas a decir eso. Supongo que aquí el fanboy de Marquitos, Tres Cuartos, lo mismo. A mí, yo reconozco que a mí el original de Gamecube no me gustó. O sea, me parecía un Final Fantasy un poco de hacendado, a ver, sin ser malo. Y reconozco que tenía... Es que, claro, a mí el sistema de juego basado en comparativo me la sudaba. No me gustaba absolutamente nada la ambientación. No me gustaba nada la estética, ni el sistema de juego. Entonces, pues es un juego que encima ha envejecido un poco mal. O sea, no me parece que es una basura de manera objetiva. O sea, no está mal. Tampoco es que sea una cosa de locos, pero vamos, a mí me parece que se lo podrían haber ahorrado perfectamente. Pero vamos, tal cual. Y para terminar, juego, bueno, lo que decía antes fuera del micrófono, dedicado a Lázaro y a Quique. Juego de estos que dicen que me invento y tal. Te lo voy a leer y todo. Sí, sí, sí. Se llama Helheim Hassel. Y diréis, ¿qué coño es eso? Helheim Hasselhoff. Pues es un, a ver, es un juego de ambientación vikinga, pero, a ver, cero real. O sea, no pretende ser Assassin's Creed Valhalla ni nada parecido. O sea, es de coña, en plan dibujos animados, que aparecen dragones gigantes y todo lo que os podáis imaginar. Y al principio parece un side-scroller plataformero en 2D, que de hecho tiene de eso, pero luego se transforma en una aventura de puzles en 2D. Y la gracia que tiene el título es que el protagonista, bueno, al principio muere tal y cual, y se puede, bueno, se puede, le tienes que desmembrar para ir solucionando los puzles. Es decir, le quitas la cabeza, le puedes quitar los dos brazos y las dos piernas. Entonces, incluso luego les puedes apañar, le puedes poner la cabeza, se la puedes pegar ahí al brazo y va ahí dando tumbos y dices, ¿para qué? Pues con la cabeza puede hablar, con las manos puede lanzar, de hecho, la cabeza donde no llegas, con las piernas salta más, ese tipo de cosas. Y los clubes juega bastante con eso. Tiene una estética bastante particular, que a mí me da un asco que no os podéis ni imaginar, no me gusta nada esa estética, pero entiendo que a la gente le pueda molar. Entonces, yo ahí ni entro ni salgo, a mí me asquea, pero es totalmente personal. Y tiene un sentido del humor que a mí hay veces que me da un poco de vergüenza ajena y otras me hacía gracia, es también un poco raro. Es un sentido del humor Battletoads, ¿no? Más o menos. Afortunadamente mejor, porque Battletoads te da vergüenza ajena y tal, hasta que ya llega un momento que lo pasas. Y en este caso hay gracietas muy malas y otras que te hacen más gracia, así con humor negro y demás. Eso sí, todo está en inglés. Le pasa un poco lo mismo que a Pathfinder, o sea, te tienes que apañar porque si no te pierdes parte del argumento. Y ya está. Ha sido rapidito, ¿eh? Ya está mal. A dormir. Creo que has batido tu propio récord incluso, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien. Así me gusta. Súper obediente. Rapidito, conciso, sintetizado y pa'lante. Y pa'lante, muy bien. Venga, Enrique, Quique. A ver, yo he tenido una semana muy complicada a nivel personal. Bueno, lo que sea que lo sabéis, por eso no estuve en el programa anterior, que estuvo Jesús Bella ahí dando todo, reemplazándome. Soportándolo, sí. Pero bueno, aún así, soportándolo, sí. Aún así, bueno, he estado jugando a Man of Medan, que lo tenía pendiente. Joder. Vale, ahora que luego ya en Halloween saldrá el segundo y tal, lo he aprobado en su momento y ahora lo quiere jugar. Sabéis que me gusta mucho el juego de terror y esas cosas. Me extraña que no lo haya jugado antes, de hecho. Lo he aprobado antes, lo he aprobado antes, Sergio, pero no lo he jugado entero. O sea, lo he aprobado y he visto que era un tildao, hasta cierto punto, hasta cierto punto. Y me ha gustado, está bien. Lo he disfrutado, me ha gustado, está bien. Y luego he estado jugando también a mi querida Master System. Qué calidad. Y además, sí, 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 he estado porque, sí, 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 pero no os ríais. Es porque había gente que me decía que es que la Master System, no sé qué, tiene un colega de la Master System, tal. Y le he puesto, hemos estado jugando al R-Type, a Sagaya, a Lowrun y tal. A lo decían. Es una buena consola, sí. Ahora estará Marcos aquí para defenderme todo lo contrario, por supuesto. Pero, bueno, es lo poquito que he dado esta semana porque ya os digo que ha sido una semana muy complicada y he tenido muy poquito tiempo para jugar. Bueno, ni tan mal, de todas formas. Lázaro, ¿tú qué nos traes? Pues yo os traigo una primicia muy loca. Bueno, a ver. Lo ha dicho antes y no le quería hacer mucho caso, pero insisto en ello. Es verdad, es verdad, pero... Esa está jugando. Ha dicho, no le pregunto a ver si se le olvida, ¿no? Ha jugado el Salen Hill ya, en exclusiva. A ver, a ver, yo te digo que he estado jugando... En el último programa dije que iba a jugar al Mortal Shell y no lo he hecho, que es algo que me caracteriza, que voy a hacer esto, pero luego hago cualquier otra cosa menos eso. Correcto. He estado jugando, he estado probando el Rogue Legacy 2, que me gustó mucho el 1, que para el que no le conozca, pues es un Rogue Light, en el que encarnas un pequeño caballero, es una especie de metroidvania, roguelike, etcétera. Bueno, típico que se va generando de forma aleatoria al escenario, etcétera. Y la gracia es que, bueno, cada vez que comienzas, comienzas como con un heredero, con un nuevo miembro del árbol genealógico, del personaje con el que has muerto antes y tiene diferentes características que a lo mejor no ve bien, que ves las cosas en blanco y negro, que los controles están al revés, bueno, mil mierdas. Y aparte, pues vas consiguiendo poco a poco, vas consiguiendo objetitos y cositas que van mejorando al personaje, te dejan avanzar, etcétera. O sea, no es una cosa súper random en la que no avances, o sea que hay jefes, hay diferentes niveles y tal, pero bueno, tiene su cosa. Y esta segunda parte mola mucho, tiene un montón de cosas nuevas, me da la sensación de que tiene el control un poco duro, o sea que va como con un poco de delay. De delay. Sí. Pues en un juego de ese estilo penaliza más. Es un poco complicado, a mí me da una sensación rara, o sea, tienes como mago, arquero, caballero y guerrero, algo así, bueno, como un bárbaro. Sí. Y el ataque del bárbaro, por ejemplo, con el hacha, como que tarda en soltarlo, o sea, no es con todos los personajes. Hay una cosa ahí, sí, no hay una respuesta súper inmediata, eso es lo que no me ha gustado. Y los gráficos me molaban más el rollo pixel del primero que este del segundo, que es como dibujado, así. Sí. Pero bueno, aún así es de lo mejorcito de ese rollo que he probado. Creo que no está disponible todavía, está solo en Steam, en Early Access. En Early Access. Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado mucho. Más cosas. He estado jugando, he probado por fin Days Gone, que me he resistido meses a probarlo. He jugado como media hora, pero me ha parecido bastante guay. ¿Ah, sí? Porque, sí, porque técnicamente de todo el mundo... Sorpresa, sorpresa en las gaunas. Joder. Pero es que es un juego que todo el mundo había dicho que no tenía buenos gráficos porque era en Real Engine y no era un motor como propio, que tal, que cual, no sé, mil mierdas. Y me he puesto a probarlo y técnicamente, a ver, no es Last of Us, pero es que ningún juego es Last of Us. Pero en tema bosques y ambientación y demás está muy bien. Está increíble. En tema clima y todo eso. Sí, 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 yo he flipado. No me lo esperaba así. O sea, con todo lo que se había dicho, yo no me esperaba que se hubiera tan bien hecho. Pero el sistema de juego, o sea, a mí lo que me he hecho para atrás era el sistema de juego, que era un poco... Yo todavía no he llegado al rollo moto, gasolina y no sé qué, todavía no he llegado. O sea, sé que existe, pero todavía no lo he catado. Existe. Ya veremos, ya veremos. A ver, más cosas, más cosas, para ir rápido. Ayer estuve como una hora y media jugando a Tekken 7 online, porque me da, me da. De 4-4 otra vez, ¿o cómo fue? ¿Cómo, cómo? Ah, no, yo qué sé, no sé cuántos combates jugué y perdí dos, creo. Pero, o sea, que no está mal, no está mal. Sí, sí, sí. Habrá algún programa en el que Lazaro no juega a Tekken, pero será más grande. Será cuando salga Tekken 8, dejará de jugar a Tekken 7. ¿Qué más? Bueno, a Modern Warfare hemos estado jugando con esta gente, como siempre. Estás cambiando mucho, Lazaro, no sé. Yo le doy a todo. O sea, me falta el Monopoly, poner el Monopoly ahí en la consola. Me he hecho un nivelillo de Division 2, para que no se me olvide, que es un juego que me gusta mucho. Se meten conmigo mis colegas que juegan conmigo hasta que no lo terminamos, porque ahora ya es repetir misiones todo el rato. Que esto es algo que se le ha achacado y que se le sigue achacando, que es todo el rato lo mismo otra vez. Pero... Qué divertido. Será que soy un poco idiota y me gusta repetir las mismas misiones todo el rato. Puede ser. Y ahora llega la... Redoble de tambor. La sorpresa. A ver... Bueno, ya sabéis que yo trabajo en Badland, en Badland Publishing. Pues hemos firmado un título nuevo, que cuando salga el podcast ya habrá salido la nota de prensa informando. ¿Estás seguro de eso? ¿Cuándo lanzas la nota de prensa? Pues tengo que dejarla hecha esta noche después de esto. Pues lo mismo te digo yo con el podcast, porque si no mañana va a estar complicado. O sea, que va a ser fida la nota de prensa. Si mandas la nota de prensa, publico yo antes el podcast, ¿eh? Yo si quieres ponerle la idea, ¿eh? Si quieres ponerle la nota de serias, ¿qué juego es? No es una cosa muy loca, pero... No es una cosa muy loca, pero me ha parecido... Tengo que decirlo, llevo en Badland, en septiembre hará tres años, y me ha parecido el juego más divertido que hemos firmado jamás. Y se llama Alpaca Ball All Stars, que es básicamente un arcade rollo fútbol. En el que manejas alpacas, y le das con el cuellazo, le vas dando al balón, y es una auténtica locura. Es un poco Rocket League, pero en vez de coches, con alpacas. Bueno, y con una perspectiva rollo, pues no sé, como el Windjammers, ¿no? Que es como vertical, pero tal... Uy, David, te está tocando ahí, ¿eh? Sí, sí. No, no, es... Dice Windjammers y me pongo nervioso ya. Está como muy basado en físicas, como Fall Guys, por poner un ejemplo así. O sea, que es muy absurdo, le vas a dar el balón, pero le das para atrás, te metes gol tú solo. O sea, es una locura, porque todo es física y es súper aleatorio. Pero es muy, muy divertido. Sí, también es verdad, también es verdad. ¿Y se lo has programado entre Bruno y tú en cuánto tiempo? Nosotros lo ha hecho una gente que se llama Saltcastle, que son de Austria. Sí, ya, son los tiempos. Muy bien. Y el juego, de verdad, en breve lo podréis probar todos, me encargaré personalmente, porque es mi trabajo, que lo hagáis. Nos obligarás. Pero es muy, muy, muy divertido. Ya luego os paso un vídeo de YouTube y... No, el código todavía no, pero lo haré en breve. Vale, vale. Bueno, bueno, más te vale, ¿eh? Y ya está, de retro no he jugado a nada, así que no puedo... Bueno, no está mal tampoco, es una buena selección. Luego, cuando acabemos esto, no te preocupes que antes de darle al botón de publicar, te preguntaré si has enviado esa nota. Mañana por la mañana estará afuera, ya no te preocupes. Para no liarla. Bueno, Marcos, ¿tú qué traes? ¿A qué la se está pegando últimamente? Pues yo, como es el primer programa, tengo más recorrido para hablar de juego. Voy a hablar de todo lo que he jugado durante el verano. En toda su vida. A ver si supero... En los últimos 40 años, ¿eh? A ver si supero a Lázaro y a Sergio junto. A Sergio lo tienes complicado. A Sergio... Yo no me metía en ese jardín, tú eras... Es imposible superarle en eso y en cantidad de juegos jugados por minuto. Imposible. Bueno, yo por alusiones a Kike, hombre, el R-Type de máster es una maravilla, tío. Sí. De acuerdo. Ya es simpaticón. Y la O-Rampos tiene su gracia. Yo lo probé además en la O-Rampos Música FM, en la máster japonesa, y es una pasada. O sea, te apetece jugar incluso más. Así que mientras enseñes solo sus tres juegos, la cosa... Toma el palo en cubierta, está clarísimo. No voy a decir nada más, tío. No, hombre, tiene sus cosillas, la más. Sus cosillas buenas. Sus cosillas buenas. Sus cosillas ahí. Esa es la palabra clave. No, hombre. Si le has una patada en la piedra, te sale un juego bueno de Master System, lo que ha querido decir, básicamente. Yo creo que un top 15, top 20, te sale fácil, o sea, vamos a darle esa oportunidad. Y luego a Sergio, que ha hablado del juego de los vikingos, que no sé, que no me acuerdo el nombre, como era. Y me ha recordado un poco... Hassel. Me ha recordado a este un poco, al de Missing. También, a lo mejor le conocéis, tío, que es del PSA del Sueric. Ahí está, macho. Y que también puedes jugar con un personaje femenino que también puedes desmembrar y que se muera y que se partan pedazos. Y con eso pasas también de las pantallas y demás. Así que me ha recordado un poquillo a eso, tío. Es un juego muy chulo, ¿eh? Es una locura del Sueric, que entre los Deadly Premonition y alguna que otra cosa más... Sí, pero... Pues el hombre sigue ahí. Es que los Deadly Premonition también tienen su público, pero a mí me parece ya que el último es una pedaza de mugre. Así, claro, lo digo. Mugre. O sea, no puedes sacar eso así. Yo es que me saqué platino con el primero, tío, y le digo, cariño, ya... Y después de eso, ya... Ya, pero el último... Que no puede ni jugar. Bueno, en fin. Sí que sí, es que me lío. La pidamos a Sergio. Hoy le vamos a dejar pasar. El último, sinceramente, como tiene problemas de frames y cosas así graves, está precintado todavía hasta que lo arreglen, tío. Vale, vale. Una vez que lo arreglen ya lo probaré, porque es que no quiero tampoco ya un disgusto muy grande. Vale, vale. En ese juego. Muy bien. Y nada, así en la actualidad estoy acabando la segunda región de Tsushima. Bien. Así me quedaría la tercera solo. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta explorar, a veces voy andando incluso a los sitios, cosa que no me pasaba en ningún juego, hacía mucho tiempo. Pues siempre vas con prisa, vas a caballo, vas a coger. Y menos en un sandbox, ¿eh? Ya. Ya, no, y menos en DS, por supuesto, ese tipo de juegos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que estoy disfrutando mucho. O sea, a veces me pongo a mirar el paisaje, taco pantallazos con el mando. No sé, a veces no quiero avanzar para poder seguir disfrutando del paisaje, para no pasar a la otra zona de la isla y demás. Está muy ocioso, ¿eh? Y la verdad es que lo estoy. No sé, ¿eh? A ver, he tenido dos semanillas de vacaciones y he aprovechado el Tsushima ahí para hacerle mucha caña. Pero ya he vuelto al tajo. O sea, que ahora mismo toca, pues un poquito por la tarde, un par de horas. Después de cenar, si no veo Expediente X, juega a Tsushima también. Pero Expediente X, de eso lo estoy reclamando, tío. Expediente X, madre. Lo tiene en cintas de video beta, ¿eh? Y grabado. Joder. No, sabéis que lo acaban de estrenar hace poco en Prime. En Amazon Prime. No lo sabía, tío. Madre mía. Sí, sí, la pasa ahí con el boli, ahí dándole vueltas y ti, ti, ti. Madre mía. Expediente X en Cinexin, ¿eh? Joder. Tengo las dos primeras temporadas en DVD, la primera americana. Pero tenía ganas, tío. Tenía ganas porque me perdí alguna temporada que otra y, oye, son episodios de estos para dormir luego muy bien. Sí, eso. Yo era muy fan de Expediente X también, ¿eh? He de confesar. Me gusta. Ese tempo, ¿verdad? Ese tempo, esa musiquilla, esas cosas. No he visto ni un solo capítulo, ¿eh? De la serie. ¿En serio? Ni uno. Qué va. Madre mía. Qué infancia más triste. Un poco triste, sí, sí, sí. No, pero no. Yo lo vi con mis padres alguna vez que me decían, hijo, esto es ridículo. Y ya yo, ¿eh? Lo acepté. Y la serie también. A mí mis padres me decían, los videojuegos no te darán de comer. Y, bueno, tampoco se equivocaron mucho, pero fíjate, más o menos nos hemos apañado. Sí, también me ha apatado. Pues a mí me ha gustado mucho. Algún bocadillo nos han conseguido los videojuegos. Alguno ha caído. Y además, he de decir que tiene una de las mejores canciones de los Cure, que no es muy conocida, que es de la película que se llama Mordandis. Que es una razón más para querer a esa franquicia, joder. Hombre, las pelis están más curradillas. Sobre todo la primera. Pero, no sé, a mí me relajan, tío. En estos tiempos ahí de Tormento Mental me produjo una relajación tremenda. Me lo paso muy bien. Y nada, siguiendo con los juegos. Y hasta aquí, hija, que no hemos llegado, ¿eh? Se nos ha ido un poco. Pasamos de juego y nos vamos a la serie, evidentemente. De hecho, he estado a punto de meter una gracia con lo del Tormento Mental, he dicho por lo de Messi, pero he dicho, joder, me voy a callar, tío, porque entonces ya empezamos a deparear. No, no, no. Deja a Marcos que continúe, por favor. He sido yo el primero que ha hablado de un burofax antes de que entrara al estudio. Y me veas que soy un autoflagelo a veces. Qué horror. Pues, siguiendo con los juegos, tío, estoy a ver si me acabo ya el NG, una visual novel de la saga Spirit Hunter. La tenía hasta que leer, no sé ni cuál era, tío. No, no, es que, a ver. Se está inventando también. Spirit Hunter, no, no, que mola Spirit Hunter porque te lo ponen en el segundo, que es en el NG, pero en el primero, que era el Death Mark, no te ponía el logo. O sea, que han pensado que iba a ser una saga después. Puede ser, sí. Pasa mucho eso, eh. Y luego, como buena visual novel, tiene, pues, docenas, docenas de horas, tiene unos pocos personajes, 24 fondos diferentes y toneladas de texto. Pero como es de fantasmas, de asesinatos y de cosas así, de terror japonés, la verdad es que me ha enganchado mucho. Que, por cierto, te gustará. Joder, el programa anterior lo dije, que no estaba aquí, que te lo dije también. En la X-Rim, el 13 Sentinels, os molará mucho a los dos. Tiene muy buena pinta, sí. Sí, sí, sí. Os molará bastante. Te va a molar a ti también, Marcos. Te va a encantar. O sea, yo lo tengo reservadito, lo tengo reservadito ahí porque... No esperaba menos. Y luego, en tema retro, estoy con el cartucho pico de Evercade, dándole al Jim Power, que es uno de mis juegos favoritos también, como es ahora Lázaro, con esa música de Eurovisión de Chris Green. Joder, un poco rebuscado eso ya, eh, para ser de tus juegos favoritos, no sé, eh, hostia. Favoritos a nivel técnico. Ah, pues ya empezamos a matizar. Y si seguimos así, no, que te gusta la pantalla del crédito final, ¿no? Y ya está. Vamos a hablar de Shadow of the Beast, lo sabemos todos, eh. Había una anécdota muy graciosa con este juego en Superjuegos, que con la banda sonora del primer nivel, Javi, Javier Bautista, se había inventado una letra, le había puesto una letra, pero rollo, no sé, Camilo Sesto, a la canción de Jim Power del primer nivel, algo así como yo, que siempre quise a esa mujer, se le había inventado como una escrofa entera, con la melodía del juego, y es que encajaba porque tiene una música que es un poco... No, no, y encaja a él, eh, es que le pega a él, eh. Es que le veo de vez en cuando encaja, cabrón. Javi sus cositas, Javi sus cositas. Bien, bien, bien. Y nada, pues eso, estuve con el cartucho de pico, cuando la airo comanda al Jim Power y alguno que otro más, que siempre viene bien recordarlo, sobre todo para, por esa banda sonora espectacular. Y bueno, para utilizar la consola, que hasta que llegue en la colección de los Oliver Twins y los Atari Lynx, pues para sacarle un poquito de partido a la máquina, que está bastante chula. Sí, sí, sí. Y más o menos eso es lo que he hecho en la última semana, semana y media. No está mal, eh. No está mal, sí, sí, señor. Aquí claramente el que menos juega soy yo, pero vamos, con diferencia. Y menos esta vez que con estos tres días apenas me ha dado tiempo a probar un juego ya más moderno. O sea, aquí retro nada, porque, bueno, como he dicho otras veces, pues tengo a los niños en el pueblo y la partida esta que llevamos Altair y yo a Pachas, a los Super Mario World 2, está en pause hasta mañana, que vuelva para allá. Así que esta semanita, o estos tres días, mejor dicho, solo he podido probar un poquito muy por encima el Project Cars 3 y además lo he probado en VR. ¿Qué te parece? A ver, tengo sentimientos enfrentados, ¿vale? Por un lado, o sea, quiero decir, bueno, lo técnico, como hemos comentado mil veces, los juegos de coches hace mucho que están ahí muy alto y es difícil reprocharle nada. Tanto en normal, digamos, jugando normal como jugando en VR, el juego se ve espectacular. Pero el juego como tal, o sea, Project Cars siempre ha sido una sala de juegos de simulación pura y dura, simulación además extrema, o sea, simulación enfermiza de poder personalizar los coches a niveles absurdos y poder tocar hasta la última configuración, el último tornillo, el último ajuste del último rincón del coche. Y en este Project Cars 3 se han pasado a un tipo de juego que es más rollo Forza Horizon o más Need for Speed, es mucho más arcade, tiene parte de simulación, pero evidentemente todo ese componente de personalización tan extremo se ha perdido, es todo mucho más light y es como más casual, como más accesible, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Claro, esto no es malo per se, pero yo entiendo que todos los fans de Project Cars, o de los dos anteriores por lo menos, estén que echan humo, que es lo que está pasando, está la comunidad mosqueada o la mitad de la comunidad está mosqueada porque, claro, han pegado un volantazo, nunca mejor dicho, y se han ido a un tipo de juego que no tiene absolutamente nada que ver de lo que venían haciendo. Dicho esto, a mí el juego no me parece mal, a mí me gusta, porque, claro, juegos como Forza Horizon, ¿no? Me gustan, por lo cual, lo que pasa es que no es lo que yo me esperaría de un Project Cars, o sea, de entrada sorprende, sorprende y dices, ay, guau, ¿cómo he cambiado esto, ¿no? Le pasa factura al pasado, básicamente, el peso de la saga en sí. Claro, a lo mejor si querían tirar por ahí, pues tendrían que haber inventado otra IP y, bueno, no lo sé. Ya, pero los de marketing ya sabes tú lo que le hubieran dicho. Ya, ya, ya. ¿Qué más vas a contar? Entonces, bueno, dicho esto, no es mal juego, lo que pasa es que, claro, no tiene nada que ver, el que busque un juego de simulación, el que busque lo mismo que ofrecía Project Cars 1 y Project Cars 2, no lo va a encontrar. Esto se ha ido más a lo que es eso, un Forza Horizon, por ejemplo. Y nada, muy poquito más porque lo probé una tarde, estuve cacharreando un poco con los ajustes, afinándolo para que lo vaya fino. El tema de VR, la verdad es que está muy bien, el juego se ve estupendamente y la sensación de inversión es muy buena, pero vamos, que estuve jugando un par de horas, no más. Y no te mareas tú, cero, ¿no? No, yo no me mareo, salvo que el juego esté muy roto o tengas problemas de lag y cosas así técnicas ya más, más chungas, yo no me mareo. La gente no es tan floja como tú, Sergio. Ya, es un asco, qué asco me dais todos, macho. Oye, David, 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 tío. El Project, pero es el mundo abierto como Forza, ¿no? ¿Con Horizon? No, 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 no. ¿No son circuitos, no? Sí, son circuitos aislados, son como pruebas, sí, sí, la típica configuración de que tienes un set de circuitos que los tienes que completar para desbloquear el siguiente y tienes una serie como de misiones de, pues tienes que conseguir dominar cinco o seis curvas y tienes que hacer tres alentamientos perfectos y tienes que, pues este tipo de cosas y así vas desbloqueando los siguientes tramos, por así decirlo. Muy bien. Muy bien, pues nada, hasta aquí a la que estamos jugando, que bueno, por una vez, yo creo que he ido bastante rápido, estamos un poco retomando el ritmo inicial. Vamos a ver si conseguimos mantenerlo. Vamos a meternos de lleno con el tema de actualidad, lo poquito que hemos conseguido recabar, bueno, estos tres días, que parece que es poco, pero al final hay chicha. Marcos, tú, a partir de aquí, tú puedes intervenir cuando quieras, tú salta, entra como un miura y si tienes que mandar callar a alguno de estos, los mandas callar sin ningún problema, ¿eh? ¿Dónde está el botón del mute de cada uno de vosotros? El botón del Kibane. El mío es el grande. Bueno, lo primero que traemos son esos rumores sobre una nueva versión, una supuesta nueva versión de la Switch. Se han filtrado unas imágenes en las que se puede ver, bueno, a través además de uno de estos organismos de aprobación o de regulación, la FCC o alguno de estos, se puede ver la placa base de la consola y se ve que el SOC, o sea, el procesador es diferente y la memoria es diferente. Lo que a priori podría no significar nada, es decir, puede ser simplemente una revisión más de la consola, simplemente han cambiado el procesador porque el anterior ya no se fabrica, el nuevo sigue estando limitado por software a los parámetros igual que los anteriores y no vamos a ver ninguna diferencia o puede significar todo lo contrario, es decir, que realmente ese procesador sea más potente y al final consigas que la Switch o bien llegue a 4K o sea una versión Switch Pro que tenga, pues como hicieron con la New 3DS, que es un poquito más potente y tienes juegos exclusivos que solo valen en esta versión de la Switch. No lo sabemos realmente, estamos subcubrando. Lo que se sabe es que hay una revisión con nuevo procesador y nueva memoria. Lázaro y yo lo hemos estado comentando antes esto, así un poco por encima. Es que es un poco el chiste de la vaca, ¿no? Como decía, como decía, es que esto ya lo vivimos cuando pasaron al nuevo procesador este que era un poquito más eficiente y tal. Estuvimos dos meses diciendo, va a ser una nueva consola, 4K, no sé qué, y era exactamente lo mismo pero un poco más eficiente. Solo buscan la eficiencia porque aquí lo que prima es la batería, la duración de la batería de la consola, con lo cual si cambias el procesador, ganas eficiencia, yo tampoco, creo que va a ser un poco más de lo mismo. Hombre, es que con lo que les está costando sacar grandes juegos, si se meten ahora de lleno en sacar una nueva consola sin apoyo de grandes juegos, será un poco extraño. Es que yo ahí… Con New 3DS lo hicieron, ¿eh? Y también apoyo de dos títulos, que fue bastante lamentable. Pero yo creo que en este caso… La otra posibilidad puede ser que se estén guardando los anuncios gordos de juegos para apoyar precisamente este lanzamiento. A mí me parece… Vamos a sacar la bola de cristal, ¿no? Yo tiro por ahí, ¿eh? O sea, yo estoy bastante… Sí, sí, yo tiro bastante por ahí. O sea, yo creo que lo que quieren… Lo que pasa es que… A ver cómo lo veis vosotros porque yo no… Es que creo que van por ahí pero si van por ahí yo no lo termino de ver y me explico. Imaginaos que es cierto y sale una consola, o sea, la Switch Pro, por llamarla de alguna manera, ¿vale? Todos estamos… Yo creo que tenemos bastante claro que aunque sea la versión Pro y tal, no llegaría ni de cerca, ni se aproximaría, yo creo, ojalá me equivoque, pero ni tan siquiera a las versiones… No sé. Es que si llegas a equipararse a las versiones estándar de PlayStation 4 y One, yo creo que nos podríamos dar con un canto de los dientes, pero yo creo que ni tan siquiera se acercará a eso y mucho menos a las versiones de PlayStation 4 Pro y One X y muchísimo menos a PlayStation 5 y Series X, bien. No, no. Yo creo que no. Es parte de la base de que sigue siendo un dispositivo portátil en el que ahí tiene que primar el consumo y la duración de la batería, con lo cual la potencia está coartada por esos dos parámetros. Eso es. Efectivamente. Yo lo que no termino de ver es qué ganas, porque claro, si sacas un nuevo hardware, yo creo que Nintendo ya sabe que lo tiene que apoyar con software, si no, no vale para nada. O sea, eso está, yo creo que está bastante claro. O sea, yo creo que lo tenemos claro todo. Entonces, hay dos vertientes o dos temas que yo, o sea, me gustaría comentar. Uno, si lo quieres apoyar con software, ¿qué pasa? Que toda la, ¿cómo decirlo? La hipersequía que estamos viviendo ahora en Switch, que a mí me parece ya que empieza a rozar un poco lo vergonzoso, porque es Animal Crossing y si no te gusta Animal Crossing como a mí, ahí te den. Te has partidiado, sí. Ahí te den. Sí, sí. Ahí te den. Y si te tienes que tirar, ¿sabes? Y lo único que está anunciado ahora mismo es el basura ese y Pikmin, que al fin y y al cabo es muy buen juego, pero es un refrito. Y el Paper Mario. Bueno, es correcto, el Paper Mario, pero es que son juegos un poco, a ver, que están con cuentagotas. Claro, pero. Y no creéis que a lo mejor está teniendo muchos problemas de desarrollo Nintendo con los títulos. Es que ojalá, vamos a ver, no te digo que ojalá sea eso. Incluso más de lo que imaginamos y por eso no es capaz de reaccionar con, aunque sea un recopilatorio de Mario Galaxy, alguna cosa, coño. Bueno, sacarlo ya, que has tenido mucho tiempo para hacer eso y no creo que eso te lleve más de dos meses, dos meses y medio o tres de desarrollo. Totalmente. Son cosas que cubres. En vez de tirar tanto de Wii U, que ya tenemos los juegos todos duplicados veces, de Wii U, y lo que nos queda, que alguno quedará por ahí todavía. Sí, sí, sí. Yo creo que, no sé, hombre, si de pronto ahora en marzo sorprenden con una versión mejora de la máquina y con, yo qué sé, piensa un Metroid o piensa un Mario o Zelda, no creo que lleguen. ¿Tú crees que justifica lo que dices tú, la carestía de títulos de todo este año? No, es que a lo que yo voy es, si tú estás haciendo, o sea, si tú estás, ¿cómo decirlo? Te estás guardando juegos para apoyar el lanzamiento de la versión Pro, para mí te estás equivocando, claramente. Otra cosa es que, a ver, yo lo que también tengo hiper claro es que Nintendo tiene un problema de comunicación brutal desde que ha salido el tema del COVID, pero brutal. Ya yo no digo de desarrollo de juegos que también, sino de solo de comunicaciones. De comunicación, Sergio. En general. Antes, de todo. Nintendo y todas las compañías, ¿eh? De acuerdo, es más, pero de eso hablaré luego, pero en cuanto a comunicación, es que yo estoy convencido de que los rumores esos que han salido de Mario, es que yo no sé si están ya guardando, creo que era el 13 de septiembre, cuando realmente se conmemora el 35 aniversario de Mario para anunciar los juegos, pero tío, anúncalo ya, o sea, que no, que no merece la pena, no merece la pena esperar tanto, tanto, tanto para algo que se da filtrado y que, joder, que yo creo que los usuarios de suya, a ver, yo creo que se merecen algo de, como decirlo, de información, por lo menos de una luz ahí al final del túnel. Eso por un lado. Y luego por otro, que no se me olvide, que creo, ya lo comenté, como, no sé, en el primer programa, en el segundo programa, una cosa así, que tiene que ver con, por mucha, por mucha potencia nueva que le quieras dar a la nueva Switch Pro, vosotros no creéis que es totalmente insuficiente para que las third parties digan, joder, voy a desarrollar para PlayStation 4, 4 Pro, o sea, los típicos, para que se sumen al tema de los cross-gen. Es que me parece un error, porque es que tampoco lo van a conseguir. Depende cuál es ese aumento de potencia, o sea, si es un poco el ejemplo como el de la New 3DS, que al final los juegos son iguales, mejoran un pelín y ya está, pues bueno, todavía. Pero si es un aumento significativo que te supone casi hacer un desarrollo aparte, bueno, juegos exclusivos que solo valgan en la Pro, no valgan en la normal, por así decirlo, y ya, o sea, es como tener otra plataforma más. No sé yo, ¿eh? No lo veo. Yo creo que están viviendo también de ventas en Japón y de todo lo que están recaudando con Animal Crossing, Pokémon & Company, que una maniobra de ese tipo, yo creo que, vamos, si la hace a uno, le tiran por el último piso del edificio de Nintendo y otro. Yo creo que en esta situación del COVID, es que no tienen riesgo menos 5, o sea, ni siquiera cero, menos 5. Como mucho, te van a sacar una actualización de la consola para que si la chupas un poquito así pasa la lengua, sepa piruleta de fresa, tío. O sea, porque... Como los cartuchos, ¿eh? Que si la chupas saben a rayos. Saben a mierda pura. Porque, macho, ya hay una cosa que iba a comentar luego, pero lo voy a decir ahora, porque es que lo tengo clavado, es un trauma para mí con Switch. La consola lleva como 3 años y medio ya, ¿no? Sí, pues es el 17 de marzo o abril, ¿no? Sí, marzo del 17. Más o menos. A ver, ¿por qué no sacáis temas de una vez? ¿Por qué sacas un tema para la consola que no sea el blanco y el negro de fondo? Sí, eso lo hemos comentado una vez. Claro, véndelo, véndelo, cóbrame 5 euros si quieres. Pero saca uno que esté hasta los huevos de ver la consola con el blanco y con el negro, coño, por lo menos por más colores. Es que es una cosa que no tiene lógica. Eso lo hemos hablado, pero es que lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Sí, sí, pero para mí es un puto trauma, te lo juro. No, no, pero para mí es peor todavía. A ver, vosotros sabéis que yo de los logros, los trofeos, me los paso por el forro. O sea, me la sudan, pero macho, o sea, yo creo que ya va siendo hora de que Nintendo meta algo, parecido que ya está bien. Que las compañías, es que a mí me da vergüenza ajena cuando ves el logro desbloqueado, que ves que te lo hace de manera interna y dices, ¿pero qué es esta? ¿Pero qué es esta mierda? O sea, que muy bien por parte de los desarrolladores, pero de verdad, Nintendo, o sea, un poco mete lo que no pasa nada. O sea, mete algo de eso, por el amor de Dios. Te sacas unas monedas, una moneda de Mario que suene con el... Sí, actualízate un poquito, que no pasa nada. Sí, sí, sí. Y luego, otra cosa, a ver, para los que tenemos muchos juegos en Switch, que es incómodo buscarlos, tienes que recorrer ahí la banda horizontal. Joder, coño, ¿por qué no sacas un sistema de carpetas? ¿Pero qué te cuesta hacer eso? Sí, nada. Unas carpetitas, sí, te pones ahí los juegos retro, los juegos que no me gustan, los juegos que me he acabado, los juegos que no quiero. Sácame unas carpetas, sácame unas carpetas y unos temas y yo creo, macho. ¿Qué puede costar hacer eso, tío? ¿Qué puede costar hacer eso? Lo peor de todo es que podían haber cogido un poco la base que tenían con 3DS, que tenían ambas cosas. Sí, porque el NU además era bastante funcional en ese sentido. Con pantalla táctil que tiene y todo, es que es una cosa que no tiene lógica. No tiene ningún sentido. O sea, es como que lo han sacado, es como, no sé, como si estuviéramos con coches, con el SEAT 127 y estuviéramos cambiando las ruedas y tal. Sí, tío. Es que el coche sigue siendo lo mismo de hace 45 años. Y es que además, si estás un año que no sacas nada, tío, pues púrrate, para el que paga el Nintendo Online al año, regálale un tema, hazte una cosita ahí, yo qué sé. Bueno, yo creo que hay algún juego de Super Nintendo, de Nintendo y de Super Nintendo de vez en cuando. Sí, pero han caído 4 o 5 desde que... Sí, sí, sí. No, pero mola, hay que reconocer que mola eso. Eso está muy bien. Hay que aplaudirles. Pero es cierto. A ver, yo sobreviví solo con eso, ¿eh? Con los juegos de Super Nintendo yo ya tengo. Es que Nintendo seguramente te dirá lo mismo, que sobrevive solo con eso. O sea, viven de las rentas de Super Nintendo desde que salió Nintendo 64 ya. Es un poco escaso, sí. Es que, a ver, para mí tiene el mérito que tiene. O sea, pueden vivir de eso porque pueden hacerlo, pero hombre, yo creo que se les pasan a veces un poco ya de racanos. Sí. Yo creo que se les va un poco. Es como las famosas ediciones coleccionistas de los juegos de Nintendo en general, que sale, no sé, al año cuántas pueden salir, dos. Una cosa así, como mucho. Que dice, joder, macho, pero que os cuesta algo, ¿sabes? Es que no hay juegos. Hombre, ahora mismo no. Bueno, ahora no hay nada. Pero que normalmente no hay juegos tan gordos porque como las third parties no hacen nada grande. No, no, pero solo de los de Nintendo. Ya, ya, pero aún así tampoco hay donde rascar. Hombre, un par de ellos al año. Del Breath of the Wild no me hubiese estado mal, ¿eh? Por eso digo. Sí, pero... No sé, cosas un poco... Sí, pero ese estilo, quiero decir. O sea, ese ya la tenía. Claro, claro, pero de ese estilo me refiero. Eso es. Tengo la de Xenoblade, ¿no? Que sacan así y tal. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, la de los Fire Emblem. Eso es, pero parece que tienen que ser juegos cortados por el mismo patrón. O sea, no te vale un Mario Odyssey. O sea, tienen que ser todos juegos de rol, juegos como un poco... Como si fueran hardcore. Como si ellos lo vieran hardcore. Y estos hardcore vamos a hacer una edición coleccionista. Y a estos juegos, como no da igual. Es que lo del... Claro, el Mario que no tuviera es un poco extraño, tío. Sí, 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 sí. Pero bueno, es lo de siempre. Nintendo va a lo suyo. Entonces, tampoco... Tampoco te apelamos. Con respecto a lo de la versión... Entonces, para que nos quede claro. Versión Pro, tu castaño, ¿sí o no? No lo sé. Si tiene una mejora, va a ser mínima. Va a ser de resolución, que a lo mejor llegue a 4K. Y de estabilidad de frames por segundo. Que los juegos no rasquen. Y poquito más. No creo que sea más que eso. Yo creo que no. Vale. Tú, Lázaro. Yo creo que voy a aprovechar para darle un buen palo, tío. Sí, a ver. ¿Cómo tienes en el mercado una consola que lleva 3 años, tío? Es que esto es un poco... Yo la tengo desde abril. O sea, me la compré casi, casi de salida. Sí. Que la está vendiendo por 300 pavos. 320. Hablamos propios. 320. Claro. Que no es barata. Y tienes esos marcos en la pantalla que dices... Vamos a ver. O sea, tienes una pantalla 720 porque el Tegra que lleva, el procesador que lleva, lógicamente no puede meter más resolución sin comerse la batería. Sí. Perfecto. Eso es totalmente normal. Pero, tío, esos marcos de la pantalla, ese grosor... Hay una serie de cosas que luego dicen... Joder, es que han sacado 4 modelos de consola en 6 años de vida. Mira, lo prefiero. O sea, es que... Bueno, quizá la revisión vaya por ahí. O sea, no haya ningún aumento de... Pues ojalá. Simplemente sea más eficiente el chip, que es más... O sea, a lo mejor pasan de 7 a 5... Bueno, no. De 14 a 10 o a 7 nanómetros. Me da igual. Es que sea más eficiente. Sí, sí. Y pueden hacerla más finita, con menos marcos, con una pantalla de... O sea, a lo mejor pasan a la pantalla de MSL-LCD, pues eso, LED. Yo qué sé. Algo de esto. Hombre, a lo mejor... Yo creo que con darle a la portátil las capacidades técnicas de ponerla en sobremesa, o sea, 1080p, un mayor frame rate, etcétera. Suficiente. Y aguantando la batería... Suficiente. Yo ya me doy con un canto de los dientes. Yo ahí... Perfecto. Y cambiando un poco de diseño. Pero la zona comercialmente, ¿cómo vendes eso, tío? Si lo apoyas, ahí es donde está el tema del software. Si tú sacas esa consola en un pack y lo sacas con el nuevo Mario, con el Visos The Wild 2... Es más, tienes un lío porque no puedes fabricar tantas... No haces tantas. Es verdad, eh. Claro, nos estamos olvidando de que... Pero ya es un tema de software, Sergio. Hombre, claro. Pero Nintendo siempre vende sus consolas por software. Siempre, siempre. De toda la vida. Que, ojo, que a mí me parece lo que debería ser. Sí, va a su ritmo, además. Sí, perfecto, sí. Sí, sí. A mí es que eso me parece... Es que son de las pocas cosas que Nintendo ha hecho bien siempre. Al menos en mi opinión. A veces le ha podido salir bien, a otras le ha salido mal. Pero siempre ha intentado vender sus consolas a base de software. Es que es así. Que estamos hablando de... Estamos pensando en cómo vender a la consola, si es una variante y tal. Y nos estamos olvidando de que intentó vender la Switch Lite. Y a la gente no le ha terminado de gustar. Yo, que solo utilizo la consola en modo portátil, porque es así. Estoy deseando pillarla porque la tengo ahí como... Es una asignatura pendiente. Sí, igual. Pero la vendió con el Pokémon nuevo. Con la edición aquella especial que a mí me parece preciosa. Me parece súper bonita. Y ha tenido muy poca repercusión. Y parece que no tiene ya importancia para Nintendo directamente. O sea, no la veo promocionada. Para los tiempos que corran. Para ediciones especiales. Ya bueno, lógicamente el hecho de estar encerrados en casa. El tema de la portátil pues tampoco... Y la gente con el móvil es diferente, tío. Ya. No sé. Yo veo complicado a ver cómo... Si van a hacer realmente una máquina nueva, a ver cómo... No, no. Máquina nueva no. Yo creo que va a ser revisión, simplemente. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Tú, Marcos, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal último? A ver... A mí me gustaría soñar. Soñar con... Con que va a ser una consola mejorada, revisada. Como decir, con mayor superficie de pantalla. Más estrechita. Que disipe mejor el calor. Respecto al primer modelo. El segundo está bastante bien resuelto. Y que a lo mejor el usuario un poquito que le gustan más los videojuegos de verdad. Pues pueda pensar en esa máquina para disfrutar con Breath of the Wild, con Mario, con juegos potentes. Pues que aprovechen un poco más el hardware. Y que algún third party se apunte un poco a apoyar esa máquina. Y como dice Sergio, si logran una potencia similar al modelo básico de PS4 o One, pues estaría muy bien. Una consola mucho más, claro, mucho más finita. O sea, no sé, a mí me encantaría. Porque es que es lo que dice Lázaro. El marco que tiene a día de hoy ya te cuesta un poquillo verlo. O sea, te va un poquillo así como... Hostias, ahora avanzan los tiempos. Pide un rediseño a gritos. Eso está claro. Pero un rediseño lo pide a gritos. Ya no interno, sino externo, de carcasa, de tal. Yo creo que pide un rediseño. O sea, cómo encaja los Joy-Con en su día vale, pero ya no. Yo creo que eso ya deberían de mirarlo. A ver, yo estoy contigo, Marcos. Pero es que yo eso sí que no lo veo. O sea, si se acercan... No, pero usted ha dicho que es un sueño. Es que si se acercan a PS4, a ese PS4 One, es que claro, a lo mejor le hace el parte y dice, ostras, es que no hemos sacado, imagínate, el Resident Evil 7, solo lo hemos sacado en Japón, tal. Vamos a sacar... Si Marcos soñaba, se te está enseñando el triple, sí. Claro, claro, claro. No, no. Hablo de esa posibilidad. Sergio, pero no sueñes mucho que nos vamos a comer todo el catálogo de PS4 para el siguiente modelo. Y tampoco es lo que queremos. Sí, también, es verdad. Es una putada, ¿eh? ¿Por qué? En este caso... No, pero yo en este caso me pongo desde el punto de vista de los usuarios de Switch. A ver, a veces se os olvida que hay mucho Nintendero puro que solo juega... O sea, que solo compra consolas Nintendo. Entonces, es que es así. Tú no, Castaño. Vas a ser un Nintendero puro. Si tienes un PC más caro que mi casa. Me estás contando. Te jodelo. Sí, pero porque a la VR hay que enchufarla en alguna parte, Sergio. Sí, hombre. David es de Nintendo toda la vida, hombre. En la lavadora. En fin. Oye, siguiendo con Nintendo y me salto unos cuantos puntos hacia adelante en la escaleta. Luego retomamos. Un poco por hilar y porque tiene sentido. El Nintendo Mini de esta semana... Es una ponzoña, te lo digo yo. Te ahorro el trago. Es una ponzoña de muchísimo cuidado. Gracias, Sergio. De nada. Fíjate, no lo hubiese planteado así. Pero bueno, quiero decir, todo lo que planteáis de cómo tienen que ser los juegos con la nueva consola y tal, ninguno de estos cumple esa premisa. Vamos a ver, a ver. Se presentaron unos cuantos juegos musicales, un Puyo Puyo, Tetris y el Collection of Saga, que ese yo sí que voy a ir a morir en esto. Y yo, ya. Ya nos conocemos todos mucho. ¿Vosotros creéis que hay mercado para una Switch Pro y una Switch para gente que le gusten las licencias más suaves de Nintendo, por así decirlo? A ver, yo creo que sí. O sea, date cuenta... A día de hoy, a día de hoy, tal y como está todo. Es que, a ver, es difícil de decirlo. Yo creo que sí porque Nintendo vende prácticamente... O sea, es que les va demasiado bien. O sea, no... Yo creo que siempre les va especialmente bien. Y entonces, ¿por qué no van a sacar cualquier cosa que se les pase por la cabeza? Pues es que lo más probable es que tiren. Es que es así. ¿Por qué no? Ahora sí siguen haciendo las cosas... ¿Qué precio creéis que puede manejar? Yo creo que una consola muy mejorada de 3,99 no va a bajar. Sí, ese es el problema. Sí, sí. Y no puede subir porque... Oye, te metes en terreno Play 5 y Series X. Pero bueno, a ver, teniendo en cuenta lo que ha mostrado una de las consolas de sobremesa, lo mismo uno la cambia por ella, ¿eh? Eso es verdad. Tampoco... Yo, de hecho, he cambiado una de ellas por el Spectrum Next. Para que te hagas una idea. Con eso te digo tú. Sí, 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 sí. Es que vaya... Joder, macho. No sé, bueno. Vamos a centrarnos en el Nintendo, ¿eh? Porque si no, no vamos por ahí y no. A ver, yo creo que... No sé cómo lo veis vosotros. Vosotros veis mucho sentido al Nintendo... O sea, a partir... Porque yo creo que lo han partido... Pues es que el Nintendo Direct este de las third parties... ¿Cuándo fue el anterior? Hace dos semanas, ¿puede ser? Hace dos semanas o por ahí. Más o menos. Mi memoria es un poco caca, pero por ahí, ¿no? Sí, sí, por ahí. ¿Vosotros creéis que tiene sentido lanzar... O sea, lanzar, emitir un Nintendo Direct absolutamente bochornoso y lamentable de ocho minutos como fuera anterior? Y ahora meter uno... A lo mejor no mucho, pero cuando no tienes nada para enseñar... Hostia, y no crees que... O dosificas, o lo espacias, o te van a caer el doble de palos. Bueno, chato. Tú imagínate, Castaño, que tiene mucha sed. No, espera, espera. Que espera. Tú imagínate que tiene mucha sed. Y vas por el desierto, joder, que tengo agua. Y llega un tío con un cuentagotas y te echa dos gotas de agua de mierda. ¿Qué prefieres? ¿Dos gotas de agua de mierda o un trago? Prefiero un trago. Aunque tenga que esperar una semana un trago. Porque con dos gotas no hago nada. Nada. Claro. Pues esto es lo mismo. He visto así. Dicho esto, Sergio, ¿qué tal? Sony y Microsoft, bien, ¿no? Bien. A dos meses o tres, bien, ¿no? Bien. Yo creo que... Igual de la mente. Si lleguemos a lo de... Los tragos de agua esos, bien, ¿no? Pero es que me lo dices a mí como atacándome por tal. Pero si tú sabes lo que pienso de lo lamentable que ha hecho Microsoft. O sea, lamentable. Y mira, el único evento decente... ¿Qué se lo voy a decir luego? Pero me voy a dar lo mismo. El único evento decente online que ha habido es el de PlayStation 5. Sí. El único, salvable. Que tampoco es que haya sido como para tirar cohetes. Pero bueno. Con matices, bueno. Correcto. Pero bueno. Muchos matices, ¿eh? No, correcto ha sido. O sea, simplemente que podría haber sido mejor, desde luego. Pero fue correcto. O sea, estuvo bien. Sin más. Estuvo bien. El resto ha sido... Lamentable. O sea, es que no se me ocurrió otro calificativo. Lamentable. Nintendo Direct. El otro día... Que, por cierto, no lo hemos comentado. Es que ya ni tan siquiera lo anunciaron. Sino que lo anunciaron a posteriori cuando ya estaba colgado. Yo creo que eso no lo he visto. Nunca. Nunca. Yo creo que eso no lo he visto nunca. No sé si... Corregidme si me equivoco. Pero yo no he visto eso nunca. Nunca. Yo creo que a nivel internacional sí que salió algo un poco antes. ¿No? Yo creo. Yo creo que sí. O sea, a mí me suena haber visto algo. No, no. No, no. No sabía existir. Y no pensáis que es que están cambiando las compañías de filosofía. A ver si descolocan al usuario de forma positiva. O dicen, ¡ay, qué sorpresa! Madre, hay un Nintendo Direct. Y te vas del trabajo ahí. Bueno, ahora ya no hemos estado en casa. ¿Tú vas corriendo ahí al ordenador para verlo? A ver, yo he de decir que de todas formas de este, el de Kingdom Hearts de música, me llamó la atención. A mí también. Y los de siempre. Me vas a decir el de música, el Puyo Puyo Tetris 2 y el Saga. Porque vamos a copón nosotros. Pero tú te pones, desde la vista de un usuario de Switch y el Saga dirá, o sea, esto es de verdad. O sea, es que se quedará diciendo, es que no me lo puedo creer. Eso será un poco a mi sobrino. Sergio, Sergio, si juegas en modo vertical, juegas como es con la Game Boy, tío. Está súper. Que sí, que sí, que sí, que a mí no me tienes que convencer. Si yo he encantado la vida. Qué mayores sois, chicos, qué mayores sois. Sí, habló el joven y el joven. Estamos en la vincita todavía, no nos entendemos nada, tío. Sí, sí, el joven y sano de la pandilla. Mientras él, bueno, en fin, me voy a callar. A ver, dale. Pero, ¿y no pensáis que ese juego puede vender en físico también? Pues solo sale en digital, creo, ¿no? ¿Cuál? El Collection of Saga, este. Sí, creo que sí. Aquí sale en digital, pero en Japón sí que sale en físico, ¿eh? Hay una edición muy importante. Hay una edición chula, ¿eh? Muy chula. Si estuviésemos en Japón todos, no estaríamos aquí haciendo este podcast. Bueno, a lo mejor sí, pero hablando japonés. Claro, yo creo que no ni eso, tío. Como en la presentación del Turrican. Ahí, Yuzo Koshiro. Hostia, eso déjalo para todo. Sí, sí, lo hablamos. Sí, sí, madre mía. Madre mía. ¿Qué es lo que quería decir? Que estamos quejándonos porque cualquier excusa le vale a Nintendo para hacer un Direct y no sé qué. Y dentro de un rato vamos a hablar de la Gamescom, que era una excusa preciosa para enseñar cosas. Y ha sido un desastre. No, no. Pero podemos profundizar en eso. A mi juicio, ¿eh? Igual estoy equivocado, pero podemos profundizar en eso, tío. Les ha pillado a todos, tío. Sí, puede ser. Pero a todos de una forma, vamos. Sí, sí. Totalmente. Sí, pero lo que no puedes hacer es engañar al personal diciendo, joder, fue para un show que con 35, 40 juegos, no sé qué. Sé un poco más humilde, como sabemos todos cómo está la cosa. Oye, tampoco vendas humo. Es un poquito más relajado. Y seguro que si vas más relajado, te acaba gustando más lo que ves. Sí, el de la Gamescom lo ha dicho al principio. Lo primero que han dicho ha sido, oye, mira, todo lo que se va a ver, hay muy poca cosa que sea un anuncio, que sea una primicia o que no hayáis visto antes. Son todo actualizaciones o aportar datos sobre juegos. Sí, lo has dicho además. Sobre cosas que ya se han visto. Lo has avisado. A ver. Nada más empezar, ¿eh? Yo pregunto, ¿eh? Moderador, señor moderador. Sí, nos estamos pasando la escaleta por ahí. No, no, es que si vamos a dejar que yo entro… Venga, venga, David, David, controla ahí la escaleta. Venga, la noticia. No, no, espérate que está Sergio intentando ahí decir algo y… No, 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 no. Bien, bien. Es que si vais a entrar con la Gamescom, yo entro ya, saco. No, 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 no. Mucho rato ya. Vamos a cerrar rápido los temas que nos quedan, que no son muchos. Venga, va. Sí, pero muy interesantes, ¿eh? Aunque sea por el histórico, que ya no, pero evidentemente lo fue. Oye, ese supuesto nuevo Perfect Dark, que es incapaz de pronunciar bien a la primera. ¿Qué se sabe de Perfect Dark? ¿Se ha mostrado algo? Yo es que no he visto absolutamente nada, por eso me pregunto. Y os lanzo la pregunta. ¿Es rumor? Lo que pasa es que, claro, es un rumor muy jugoso, que además lleva tiempo más o menos circulando. Yo me enteré de él hace ya bastantes meses, pero bueno, evidentemente no le quise dar, no sé, mucha credibilidad. Y menos mal, porque si no hubiera sido todavía más decepcionante las mierdas de eventos que hemos visto de Microsoft y demás. Es que es así. Ya se ha encendido, ya se ha encendido. Pues así, es que, además, mira, hay un usuario, lo has dicho tú, ¿no? Castañón, un usuario que ha dicho que le mola el programa y tal, pero que somos unos vinagres. Sí, hay un usuario que nos ha dejado un comentario esta misma tarde, que es Averigua Dime Tú, creo que es el nombre que utiliza, nos lo ha dejado en iVoox el comentario y venía a decir que sí, que le gusta, que el último programa que le gusta mucho, que está enganchado y tal, que somos unos vinagres, pero que aún así que le mola. Vale, pues yo lo, yo lo, yo lo, porque el último programa no estaba yo. O sea, no puedo ser más brutal de lo que voy a hacer en este porque es que es imposible. O sea, estoy hipercaliente con el tema de la GazeCon, pero bueno, que me lío, el tema de perfecto. Sí, 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 perfecto. Sí, no le di crédito y tal y cual y ahora ha vuelto otra vez a suscitar las, ¿cómo decirlo? Han agitado todavía mal los rumores porque según parece unas palabras, creo que era del propio Spencer, aunque no estoy muy seguro, que dejaba, sí, cómo no, han dejado entrever a alguien, al típico insider que decía, pues encaja perfectamente con esto que yo ya sé, por esto y por aquello. Entonces, se supone que lo está realizando The Initiative y es un juego de los más importantes en teoría, que luego vete tú a saber. O sea, lo están tratando como un triple A de manera interna para Microsoft, por supuesto en exclusiva para sus plataformas. ¿Qué me ha echado para atrás? Que según parece, todo esto es rumor, pero según parece han cambiado la perspectiva de primera a tercera persona y ahí ya... Sí, yo lo prefiero, ¿eh? Como con el metro y aquel que te gustaba. A ver, es que... A ver, te digo, el Other M era una basura, pero era una basura sobre todo desde el punto de vista de control, es verdad, desde el punto de vista de control, eso lo sabe todo el mundo y aparte la historia que contaba de Samus era para... A mí, Samus lo sabéis, es de mis personajes favoritos de la historia de los videojuegos y ahí la trataban como si fuera una niñata, pero no puede ser, jamás se lo perdonaré al Team Ninja. Eso y aparte estar con el Wiimote de manera horizontal, luego apunta la pantalla otra vez horizontal, pero ¿qué es esto? ¿A qué estamos jugando? O sea, me descentra Castaño con el gato que es más grande que él, qué barbaridad. Es que le he tenido que coger, porque si no va a pasar como el otro día, que se va a poner aquí a maullar en plan fiera corrupia y me toca editar, entonces pues ya le cojo y está tranquilo. Madre mía, pero bueno, una vez dicho esto... Continúa, Sergio. Perfect Dark, si fuera título más o menos en mental lanzamiento, muy malo tendría que ser para que no me comprara la consola, también te digo, una vez dicho esto, así, y me quedaba tan a gusto. No sé cómo lo veis, si vosotros os lo creéis, no os lo creéis, os lo queréis creer, que por cierto, llama la atención que por supuesto, eso no se ha comentado, se supone que lo está haciendo un equipo de desarrollo lógicamente ajeno a Raid, porque Raid ya está para otras historias, está para otras cosas ya. Yo me lo quiero creer como Marcos Expediente X, me lo quiero creer, otra cosa es que luego me lo crea de verdad. La verdad estoy fuera, Raid. A mí me pasa también, ¿eh? Sí. Sí, sí. Yo voy a decir algo. A ver. Por favor. Por favor, señor élfico. El grupo de Initiative, ¿ese cuánto tiempo lleva juntos ahí de risa? Pues como lo de 3-4-3 con el galo. No, 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 no. En serio. Lo mismo, más o menos. No, pero en serio, ¿esta gente cuánto tiempo lleva haciendo algo? Me la ha quitado la sala, va a estar más rápido. Claro, ahora han fichado a uno de Bungie y a otro de Crystal Dynamics, ¿no? Sí. O a una de Crystal Dynamics. Algo así. Sí, 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 sí. Sí, correcto. A ver, el plan este que era para el verano o de antes. O sea, lo de Perfect Dark, si no has enseñado nada, o de un juego basado en el universo Perfect Dark, si no enseñas nada, ¿para cuándo demonios quieres sacar ese juego? Exacto. Según el rumor, es 2021, pero vete tú a saber tal como está el patio. Claro, claro, claro. Esa es otra. Vete tú a saber tal como está el patio. Están fichando gente. Están fichando gente para el grupo ese. ¿Cuándo quieres sacar ese juego? O sea, si es un argumento de venta a largo plazo, ni siquiera se ha visto en los juegos de aquí a 2022. No, no, de nada. No se ha visto nada. O sea, ¿para qué puta generación vas a sacar ese juego? ¿Sería SX2 o ese grupo de lujo? Es posible que tengan un carajal montado también igual que los de 343, que por ejemplo que también estaban fichando, que también se han llevado de Bungie para que les ayude a acabar el Halo Infinite, pero que estarán en la misma situación o en una situación similar. Claro, pues al final todo este fenómeno de la pandemia les ha enganchado y están... No, no, pero a mí no me vale lo de la pandemia. A mí tampoco. Iba a decirlo ya ahora mismo. A ver, yo voy a avisar a la gente que no me haya escuchado hasta ahora. A ver, cuidado. Y vosotros lo sabéis, que soy bastante positivo en general. Sí, bastante cocedido. Pero te has juntado con nosotros y ya la has cagado. No, no, entonces es que a mí eso de, a ver, Iniciative, que es un grupo secreto, están haciendo no sé qué, parecen los templarios, macho. ¿Qué coño está haciendo esa gente? ¿Desde cuánto tiempo está haciendo algo? A ver, Microsoft ha sido el almerreír del sector en los últimos cinco años, a nivel de desarrollo de juegos, de consolas, no, las hace muy bien. Las hacen de puta madre, luego no venden, pero las hacen de puta madre. Por lo menos en Europa. Esos cinco años, o esos cuatro, o esos tres, ¿qué has estado haciendo? O sea, cuando ya has visto que te ha pasado PlayStation por arriba, por abajo, izquierda, derecha, por tu propia torpeza, ¿qué demonios has estado haciendo esos tres últimos años? Vamos a poner tres solo. Con tu de Iniciative y con los grupos que has comprado a última hora, con los que has comprado un poco antes y demás. Es que no te has preparado para nada para la nueva máquina. Estás con la retocompatibilidad que está muy bien, pero luego vas a utilizar el 2% de tu tiempo. Si las personas ya no tenemos tiempo para jugar a lo nuevo, ¿tú crees que te vas a poner a cargar el Rally Sport Challenge de la Xbox One? O a jugar al primer Halo otra vez. Que bueno, para jugar al primero tienes la versión que sacaron esta nueva también. Correcto. Entonces, a mí me parece que, a ver, el plan de sus estudios, menos Obsidian, que deben estar reventados ya de hacer juegos, llevan un año comprado, ¿no? O menos. Y han sacado 27 cosas ya los pobres. O sea, al final van a flotar el resto, el resto... Y parece, además, Marcos, que no ha aprendido de la última generación nada, tío. Nada. No, es que no han aprendido nada. Y sacan un Halo, la gente se descojona de ellos. Bueno, se descojona o llora, porque, vamos, si yo tirara, si yo solo fuera usuario de Xbox, estaría muy cabreado. O sea, estaría muy cabreado, pero muy cabreado. Diría, voy a comprar la consola, vuestra santa madre, pero dentro de un año. Bueno, es que el problema es que es lo que... Joder, yo creo que lo comentamos en el programa anterior, algo parecido. Es que los usuarios, o sea, ¿cómo decirlo? Los fans de Xbox es que ponemos en su situación. O sea, están defendiendo una consola que básicamente están jugando a juegos third party. Es que no... ¿A qué van a jugar al Crackdown? Es una pedaza de mierda. ¿A qué van a jugar al Sea of Thieves? Bueno, o sea, bastante. Y de ahí para abajo. Decepciones. O sea, ¿qué vais a tener? El Spellbound, o sea, el Skellbound, ¿cómo llega un acuerdo con Platinum? A la lona el proyecto. Pero luego, por ejemplo, el Ori. Pero esos son sus usuarios. Tú imagínate al público en general. A la gente que está dudando ahora, ¿a quién se va a comprar una consola ahora? Pero fijaros... Ahora mismo, nadie. O sea, la verdad es Sony o Nintendo. Es que es así de triste. Y es una pena, yo insisto, es una pena porque Microsoft hace cosas muy bien. Entre ellos, está claro que las consolas hace muy bien. El tema del Game Pass, no me cansaré programa tras programa tras programa de decir que es una auténtica locura. Es una pasada. Es que solo con Game Pass te puede llegar a medio solucionar tú. O sea, si no eres como nosotros, o sea, si no quieres jugar a todo y cuanto antes ahí con las anses y tal, te puede solventar la papeleta perfectamente el Game Pass. Y que las novedades de Microsoft están de salida en Game Pass, ojo. Sí, sí, sí. Pero eso lo hemos comentado tú y yo, Sergio, a veces. Esa filosofía de tratar tan bien al usuario, a ellos económicamente no les está sirviendo de nada, incluso negativo. Entonces, ¿qué tipo de usuario estás creando? Es un tipo de usuario que dentro de un año no va a comprarte nada físico en la vida. Pero en la vida, vamos. En la vida. Además, estás creando usuarios, por así decirlo, no perezosos, pero sí cómodos en cuanto a que no, no sé. A mí, por ejemplo, cuando me compro una consola, me hace ilusión que salga un Dark Souls o lo que sea que me guste, cualquier cosa. Ir a la tienda o pedirlo online o lo que sea y que me llegue a casa a disfrutarlo. Pero eso de encender la consola, que esté en el Game Pass y no sé qué. No sé, a mí me parece como para usuario un poco como acomodado, como no sé, como venga, yo tiro de aquí que me viene todo con el precio este de la tarifa, tarifa plana y tengo aquí de todo. Luego no he jugado a la mitad, pero tengo de todo aquí. Sí, pero a mí lo que me pasa es que me da la sensación de que no puedes valorar. O sea, te lanzan tres triples A y sale el mismo día de lanzamiento, lo tienes en la tarifa plana, por llamarlo un poco despectivo, y no lo vas a apreciar de la misma forma. O sea, es que vas a tener un año de triples A, por lo que te cuesta uno y pico. O sea, yo creo que no lo puedes apreciar igual. Y ya no solo el jugador, es que da la sensación de que Microsoft es como, venga, toma otro triples A para el Game Pass. O sea, espera un poco, no lo saques de lanzamiento. Es la filosofía opuesta a Nintendo. Total y absolutamente opuesta a Nintendo. O sea, sus juegos no tienen, parece ser que para ellos no tienen tanto, tanto valor. Es que infravaloras cada lanzamiento, tío. Es que lo hunde, parece que te ha costado hacerlo tres meses y que te lo metes ahí gratis, tío. Es una cosa como, a mí no me convence. O sea, yo lo agradezco como usuario, por ejemplo, el Outer Worlds, que vino ahí de serie en el día uno. Sí, sí. Yo me lo he comprado físico también el de Xbox. Y el Ori. ¿Por qué valor? Y el Ori me compro la edición especial del segundo. Y el primer americano que salió físico. A mí me gustan esos juegos y me los compro físicos porque los valoro. Pero reconozco que a lo mejor tu tipo de usuario, los tiempos que corren, que no está uno para mucha gracia económica y demás, está generando una situación en la que al final no te van a comprar nada físico. Y luego, ahora que mencionas el Ori, esos juegos son una maravilla. Yo me compré la One en su día para jugar al Ori, de hecho. Sí, sí, sí. Pero, a ver, ¿cómo puedes tardar cinco años en hacer cada juego? O sea, hay cosas, aunque sea un estudio pequeño, hay todo lo que tú quieras. Pero igual que pillas a gente de Bungie y Crystal Dynamics para una cosa por otra, coño, ayuda a ese estudio, por lo menos en gestiones que no vayan directamente con el tema artístico, o con el tema más creativo, con lo que sea, para que esa gente saque el juego antes. Y si lo sacas, y si encima tienes que parcharlo porque va un poquito durito el Ori 2, hubo que meterle un parche importante porque iba a tirones incluso en One X. O sea, tío, a ver si ya que está cinco años, tardame tres meses más, pero sácamelo bien, tío. O sea, es que son cosas, son decisiones. Sí, son cosas que parece que es de la primera Xbox. Yo estoy pensando, yo pienso, que parecen nuevos, ¿no? Sí, sí. Yo cada vez pienso más, y a lo mejor esto es muy duro, que el Phil Spencer este es un poquito patán, ¿eh? Ya me la has contado alguna vez, ¿no? Sinceramente, no, sinceramente. No debería ser. A mí me caía bien y tal, pero son ya... Sí, sí, son... Bueno, para tranquilidad de los usuarios de Xbox, y volviendo al tema de 343 y de Halo Infinite, hay que decir que, por lo menos, es lo que ha dicho 343, no va a haber un nuevo retraso del juego, ¿vale? Y no van a dejar fuera la versión de Xbox One. Eso es lo que están diciendo. También se ha sabido hace, pues creo que ha sido hoy mismo o ayer, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que están contratando gente, están reforzando el estudio. De momento, se han traído a alguien de Bungie para que, no sé si les van a llevar cafés, o realmente van a ayudar a terminar el juego. Pero, pero, David, ¿te han dado cuenta de eso cuando la opinión pública se les ha echado encima? Claro, cuando se les ha echado encima, efectivamente. Pero es que, a ver, es que ese juego, el señor Phil Spencer, cuando le pasen una... Meta ese juego en su Xbox de Bungie o vaya a verlo a los estudios, ese hombre, que en teoría sabe de videojuegos y está en la industria y tal... Se tendría que dar cuenta, igual que nos ha dado cuenta de nosotros, efectivamente. Es que tiene que darse cuenta y tiene que reaccionar incluso, en vez de haberlo hecho en agosto o en julio, haberlo hecho en marzo. Pienso yo, no lo sé, pienso yo. Yo voy más allá, yo voy más allá. O sea, yo... Eso es lo que comentamos en el programa anterior, ¿no? Que, oye, que ese vídeo que han grabado, que eso, que al final que no es un directo, que está grabado, que está producido. Alguien lo ha tenido que aprobar. Alguien ha tenido que validar ese contenido. Nadie se ha dado cuenta que no hay por dónde cogerlo. No me cansaré de decirlo, pero es que yo voy más allá. Yo es que incluso me... En lugar... Es que no sé cómo lo veis vosotros, pero... Es que lo de 343 Industries ya empieza a oler un poquito mal con todo lo que está pasando y es que a lo mejor llega el momento de decir, ¿qué os iba a decir? 343 Industries... Fuera. 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 Y a estas alturas que van a hacer el desarrollo del juego, como pasó con Kinox. Como hizo Nintendo con Metroid Black. Con Metroid. Es que es así. Exactamente lo mismo. No, creo que era eso, Sergio. No creo, tío. No, no, no. No lo van a hacer. De hecho, están en contra. Pero es que, si tú lo piensas, dice, mira, ya de perdidos al río. O sea, me ha demostrado que esta gente no vale, pero ni de lejos para hacer una... Para coger una franquicia como Halo. Pero, vamos, no están preparados. Está claro. Pero es que, además, no se ha habido a cuenta de que hubo esa torpeza, por así decirlo, del show de Microsoft en el que, joder, tampoco se vio mucho, no se vio casi gameplay, Halo, pues dejó frío al personal. Sí, un desastre absoluto, sí. Claro, pero es que ahora todos son como mensajes positivos. Ahora el Game Pass de pronto te anuncia lo que van a regalar en las próximas 27 semanas. Sale el otro contando, no, es que vamos a ficharnos, vamos a mejorar, tal. Se llama control de daños. Claro, que está fuera de tiempo, que está fuera de tiempo, tío. O sea, que se da igual. O sea, es que cualquier usuario de Microsoft Hardcore, coño, que sepa y que ame a su consola, tiene que darse cuenta de que ahí pasa gorra y no juego negro ahí en cuanto a tiempos, en cuanto a desarrollo, en cuanto a calidades, en cuanto a control. Eso no es normal, tío. Es que no has sacado casi los juegos exclusivos en toda una generación y no estás preparado para la siguiente. Sí, los que han sacado, es que se me viene a la cabeza, pues eso, el C.O.C.S., el Record, el Crackdown, que es que son todos, o sea, que como muchos son pasables, o sea, que podría ser que si los sacas bien, pero que si no los sacas bien también, que no, o sea, no es que sean vendeconsolas, que por supuesto que no, es que son juegos. Bueno, bueno, ni fun ni fa. Entonces, claro. Y luego, claro, y luego el tema de las IPs nuevas. O sea, invéntate algo también de vez en cuando, o sea, haz algo. Joder, están como para inventarse, ¿eh? Ahora, claro. O sea, bendito, bendito Obsidian, que yo creo que la única, te lo digo de verdad, junto con Ninja Theory, de lo mejor que han comprado, pero con muchísima diferencia. Sí, 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 hay gente que aporta un poco de aire fresco ahí. Es que quien espere triple esa de la inmensa mayoría de los estudios que han comprado, yo creo que se van a llevar unas cuantas decepciones, pero bastante grandes, en mi opinión. Oye, antes de que nos metamos, antes de que saltemos al tema Gamescom y ya les ateís toda vuestra furia, yo creo que estáis ya empezando a, ya estáis nerviosos, desde que no sabéis cómo sentaros ya en la silla y tal, un par de juegos que no se han visto en Gamescom, como por ejemplo el nuevo Yakuza, Laika Dragon. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto yo? Me pasa un poco con lo que comentábamos antes de, no sé qué ejemplo he puesto, que yo no lo he visto el gameplay. O sea, que no os puedo, os lanzo la pregunta porque no he podido, no he tenido tiempo de verlo. Pero, ¿qué tal? ¿Qué pinta tiene? Yo soy muy fan de la saga Yakuza, tampoco lo oculto. ¿Qué opina de este? ¿Qué les he visto hasta ahora? Es muy hortera, tío. Sí, a ver, es muy hortera, tío. A ver, que todos los Yakuza son muy desenfadados, pero tan horteras, no lo he visto, tío. No sé, yo ahí no estoy contigo. O sea, a mí, ¿cómo decirlo? A mí los cambios no me gustan, ya lo sabéis. Luego ha habido cambios que me han gustado mucho, como Metroid Prime, yo creo que es el que mejor refleja eso, pero normalmente a mí los cambios bruscos no me gustan. Y en este caso, a ver, ya sabéis que se llama Yakuza 7 en Japón y aquí le han renombrado a la K-Dragon, lo cual me parece bien porque yo como un spin-off me parece bien. Es que a mí, y además a mí el género del RPG de combates por turno y tal, sabéis que me gustan, pero cuando me toca una saga, joder, ya consolera y que me gusta mucho y que ha funcionado muy bien, incluso con spin-off como Judgment y que me lo cambien tanto, yo hubiera preferido que se hubieran mantenido igual y que hubieran hecho algo totalmente ajeno a la saga. Imaginaos un Judgment, pero con combates con... Pero es que Yame era muy bueno, tío. Sí, sí, claro, sí, 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 pero me refiero a eso. Ahora, lo que se ha visto de manera objetiva, o sea, sin tener en cuenta que me gusta mucho la saga y tal y cual, a mí me gusta bastante, o sea, me parece, o sea, me he rido bastante con el último tráiler ahí, con los disfraces, con las tonterías, a mí eso me gusta, me parece muy japonés, muy refrescante y yo eso lo he hecho de menos ahora mismo, porque no sé si estaréis conmigo en que cada vez más, poquito a poco, poquito a poco, aunque los estudios japoneses cada vez están, afortunadamente, se han recuperado y están en, yo creo que en plena forma, o sea, Capcom, Square, están, que se salen, empiezan a occidentalizar sus desarrollos. No sé si estáis conmigo, entonces ver algo de ese estilo me gusta, me gusta, y más en un juego que, a ver, a lo mejor no es un triple A, pero es el doble A plus que yo digo, o sea, a lo mejor una cosa así, es decir, que no es un juego de Nice, por ejemplo, o de Ghast, que son, pues oye, obras más, más humildes que pueden ser, pues eso, ¿cómo decirlo? Eso es, que les puede dar un poquito más igual que se queden incluso solo en Japón y que no se hagan de ahí porque no van más allá, pero entonces a mí me ha gustado ver, joder, a mí, a mí, tengo bastante ganas de probarlo, otra cosa es que me guste, no, pero yo creo, yo espero que sí, a mí me ha hecho bastante gracia el último tráiler sobre todo, la verdad, me ha reído, de hecho. Y del Señor de los Anillos, del Gollum, porque por lo que he podido ver, y corregidme si me equivoco, es un juego en el que, bueno, evidentemente el protagonista, como dice, como su nombre indica, es Gollum y además, no sé si a voluntad o dependiendo del entorno o dependiendo de las necesidades, ya os digo, no lo sé, puedes cambiar entre las dos personalidades, ¿no? Gollum y Smeagol, dependiendo de al retro que tengas que enfrentarte o dependiendo de lo que tengas que solucionar, te vendrán bien, entiendo, las características de una personalidad o la otra, ¿no? Van por ahí los tiros. ¿Puedo decir algo antes de que entre Sergio? Por favor. No, a ver, no, pero esto lo digo en base, incluso antes del tráiler, y solo cuando se supo que el juego era así, se iba a basar un poco en la sandanza de Gollum, yo creo que es un personaje con el que a nadie le apetece identificarse. No sé, es que, no sé, solo por el aspecto, los movimientos y por lo miserable y rastrero que es en la mitología de Tolkien, no sé, o sea, ya es como rizar el rizo. No sé, a mí me parece, luego a lo mejor es una maravilla y lo que propone es gracioso, pero yo me imagino jugando con Gollum y mejorándole así en característica de un árbol de habilidades y tal. Atributo, atributo hijoputez. Si eres Gollum, eres un hijoputa, y si eres Smigol, eres un hijoputa majete. Entonces, entre eso y si creo que lo está haciendo, me parece que es Daedalic Entertainment o algo así. Sí, sí, sí. Entre eso y que el currículum de la compañía tampoco me hace dar salto. Bueno, estos señores son los del de Ponia, la saga de Ponia que no está mal, pero compara los desarrollos, tío. Sí, igual es un poco grande, sí. Claro, entonces, a mí esos dos factores hacen que me cueste mucho que me apetezca jugar a ese juego de inicio. Luego lo mismo es una auténtica maravilla, pero al principio me da un poco de grima el personaje. Yo cuando has dicho que nadie se iba a identificar con el personaje, que da un poco de asco, creí que estabas hablando del GTA IV, tío. Es que creo que no hay personaje más detestable en toda la historia de los videojuegos. Es que le odio. A ese y al de Braid. Por segundo programa consecutivo, el personajillo de Braid ha pillado. El cabezón peinado de Braid. Oye, os habéis fijado, Sergio, está mutando entre la sombra. Mírale. Bueno, pero yo sé por qué no lo has visto con su cuadro… Ah, sí, famoso, el rojo. Impresionista, bueno, de estilo no definido y con la cámara a la altura del cuello. O sea, es que ves una cabeza flotando nada más. Correcto. Bueno, esto nunca lo comentamos, pero voy a hacer una cosa. Voy a hacer una captura de pantalla. Ah, correcto. Y la vamos a poner para acompañar al… Al oro, a Kike, que ha girado la cabeza. ¡Qué asco da! Pero qué asco da, Kike, que está posando para la foto. Madre mía, Kike. Que no te daño de las manos, Sergio. Qué vergüenza, sí. Madre mía, Kike. No pongas borritos, tío. No sabes en qué momento he hecho la captura, con lo cual… Ponte la gana, Kike. Vamos a salir todos parpadeando así. No has tenido abono, tío, si no me las ponía. Ya, ya, si lo sé. Si lo más triste es que lo sé. Correcto. Bueno, creo que es momento de soltar a las fieras, ¿no? Vamos a abrir la veda, vamos a meternos de lleno en lo que es el plato principal de este programa, que es ese evento de apertura, digamos, o de inicio de la Gamescom, en versión digital, evidentemente. Y, bueno, un poco recordar lo que comentaba yo antes, ¿no? Que una de las primeras cosas que nos han dicho nada más empezar el evento, bueno, después del pre-show este… Sí. Bueno, después del pre-show… Grimoso. Sandova. Correcto, lo primero que ha dicho este hombre. Ha sido, oye, que no esperéis grandísimos anuncios porque no lo sé. Eso es cierto, ¿eh? Entonces, partiendo de esa base dices, bueno, ya me he bajado un poco las expectativas. Vale. Los anuncios, los mejores son los de Red Bull, tío. Tal cual. Pero, joder, ha empezado el evento y lo estábamos comentando según lo veíamos y era como, bueno, son dos horas, da para mucho. Y ahora empezaron a enseñar títulos y títulos y juegos. Y coñazo, y coñazo, y tostón. Y anuncios que no comprendíamos, por ejemplo, bueno, hemos pasado un segundito de pasada por el tema del Turrican. Muy fuerte eso. Ha salido el anuncio del Turrican y nos ha tenido que explicar Marcos que es un recopilatorio en las versiones de Amiga, Super Nintendo y tal, porque no sabíamos que era viendo el Tyler y así con todo. Hay alguna cosa que, evidentemente... Yo voy a dar una opinión. Que además está a la venta del Turrican, ¿eh? Muy puntual. Sergio, voy a dar una opinión. Sí, ha salido ya. Muy puntual, ¿vale? Voto ya en mucho más tiempo que yo en la industria, pero que salga de esta convención ahora y que no ofrezca absolutamente nada cuando queda tan poco para que salga de la nueva generación, a mí me parece increíble. Pero, Kike, que no sabemos ni lo que cuestan las nuevas consolas. Sí, es muy fuerte eso. Que salen, en teoría, en tres meses. En tres meses. Ojo. 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 Ojo, ¿eh? Ojo, deberíamos estar flipando todos por las nuevas consolas, deseando pillarla ya y no ofrecen nada. No hemos visto nada. Prácticamente nada. Lo que pasa es que... A ver, para ser... Tampoco. Tampoco. Pero hoy, para ser justos ya del todo, no sé si lo recordáis, porque eso se confirmó hace ya bastantes meses. A ver, Nintendo confirmó que no iba a estar en la Gamescom. Sea online o sea... Bueno, es que ya estaba... A ver, estaba confirmado que no iba a haber evento en directo, como siempre, lógicamente. Presenciales, sí. Eso es, presencial. Y ya confirmó que no iba a estar tampoco en la versión... O sea, en la versión online o lo que iban a montar. No iba a estar. Y Sony también lo dijo. Lo que pasa es que a última hora ha rectificado un pelín y ha metido Ratchet & Clank. Pero... Y ya está. También Sony confirmó que no iba a estar en la Gamescom. Y luego está el tema Microsoft, que no lo confirmó. Pero, hombre, si tenías en cuenta... Pues eso, que bastante tiene Microsoft como para montar sus historias como para meterse en Gamescom. Es que me da la risa. Pues no. Entonces, a ver, lo más triste de todo es que mis expectativas estaban por los suelos. Y después de haber visto el Nintendo Basura Direct este del otro día, que también te necesita Mariner. Entonces dije, bueno, pues de perdidos a río. Yo me esperaba... Oye, Sergio. ¿Qué? Sergio, perdona que te interrumpa, tío. Encantado. ¿Tú no crees que en vez de Sony ha dicho, bueno, voy a meter el Ratchet, los organizadores del evento han comprado y han dicho, por favor, meternos el Ratchet? Porque, a ver, porque te quitas el Ratchet, que además, aunque está ampliado y es la jugabilidad directa, como si empezáramos a jugar en la consola nosotros, se ha visto prácticamente lo mismo, lo mismo, la otra vez. Pero bueno, por lo menos es jugabilidad pura, coño. Eso es, y se había avisado, eso también se había avisado, que iba a ser la versión extendida de lo que ya se había visto. Entonces, bueno, por lo menos ahí no te han engañado. Sí, pero si quitas eso... Alguna, alguna... Si quitamos eso del show, ¿qué pensáis que... No te queda nada. ¿Qué sensación habría dejado? Claro, eso hoy, alguna cosa más... Alguna cosa más se ha tenido que caer, porque el pre-show, en teoría, era media hora y al final ha sido solo 15 minutos. De hecho, es que a muy poquito de que empezase, de repente han cambiado hasta el nombre incluso que tenía en YouTube el evento como tal, que ponía pre-show a las 7 y media y luego ponía pre-show a las 7, 40 y lo que fuese. 43, pero imagínate, David... En el último segundo, algo había ahí y han dicho, no, esto fuera, fuera. Pero, David, imagínate para nosotros, que somos gente, que seguimos este sector y que somos profesionales del medio y tal, lo que nos ha parecido, imagínate para el usuario medio. Sí, 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 totalmente. Era gente rara que hablaba cosas raras, tío, y que no te ha sentido nada. Mira, me voy a pegar un piscinazo. Toma. Yo creo que el usuario medio no está viendo el evento, no lo ha visto. No, no se ha entendido. No se ha entendido. No se ha entendido. No se ha entendido. O habrá pillado alguna cosa por redes sociales, que le haya llegado algún pantallazo y tal. Yo creo, David, David, yo creo que el usuario medio, cuando ha visto la intro del World of Warcraft, se ha ido a otro lado. Y aunque está sin mascarilla... Se ha equivocado y dice, hostia. Mira, tostonazo, tío. Ha habido, para mí, no, no, bueno, espera, poco a poco, que poco a poco, a ver. Para mí, antes de que te metas, Sergio, un matiz, que se me ha olvidado decir al principio cuando introducía el bloque, no vamos a hacer, como hacemos generalmente con este tipo de eventos, que vamos repasando juego a juego primero, porque, o sea, no acabaríamos jamás y no tenemos esa estabilidad mental ahora mismo y porque hay mogollón de morralla. No, no, podemos decir basura. Así que resaltaremos, pues, las mayores bazofias que hemos visto y lo que nos ha gustado. Y lo salvables, sí. Y por encima, top 3, top 5, como decía Marcos antes, top 5 de basuras. Pero antes general... Ahora continúa, Sergio, continúa, por favor. Para mí, o sea, este evento ha sido ya el culmen y la demostración palpable de que los eventos online no funcionan. Claramente no funcionan. Yo creo que los hemos desgastado, los hemos quemado. No, no, no funcionan en absoluto. O sea, a mí me ha parecido que los vídeos han sido realmente malos. Poquísimo gameplay, si os habéis fijado. Ha habido algunos absolutamente fuera de lugar. Ha habido relleno. Y además se notaba que era el típico relleno de los animes, por ejemplo, que no le da tiempo y meten relleno claramente. O sea, que es así. Algunos spots nos han colado. Porque, por ejemplo, lo que se ha visto de Project Cars era el spot. Era el típico 20 o 30 segundos que es el que se usa con The Pre-Roll, vaya. Sí, sí, sí. Y alguno más ha habido. Ahora de memoria ya no me acuerdo, pero vamos, el de Project Cars seguro. Y además es un poco, a mí me parece que ha sido un fracaso total, o sea, estrepitoso, tanto del... Yo el de Kiosk este, ¿cómo se llama? El de los ojos así, que lo hemos comentado así en privado. Que parece que tiene huevos en el lugar. Me parece huevos pasados por agua. Tiene huevos por ojos. Tal cual. Así que se mueve. Los ojos desletidos, tío. Es un poquito así. Y que está claro que, por mucho que digan, el COVID ha hecho daño. Pero yo creo que las cosas son... Antes de eso, no se han debido de estar haciendo del todo bien. Porque yo no me puedo creer que juegos... Hay que reconocer que, por un lado, el evento estaba mejor producido que los últimos que hemos visto. Es decir, este hombre estaba en cámara todo el rato, con un escenario virtual que, bueno, más que menos, pues estaba el resultón. No es el típico... Para empezar, no estaba en su casa, como pasa últimamente con todos los eventos. Que, bueno, que es normal, porque la situación no requiere. Pero quiero decir que podría haberlo hecho desde su casa y, al final, se lo han currado un poquito más. A lo mejor estaba en su casa igualmente, pero ya os digo. Estaba en esta especie de escenario virtual donde, bueno, se han podido poner recursos y, por lo menos, le da otro aire, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre en cámara, de pie. Varias tomas, dos pantallas. Claro, efectivamente, varios planos, tal. Con lo cual, a nivel de producción no ha estado mal. El problema es que el contenido no ha acompañado. Es que no había contenido. Si el evento como tal no estaba mal. El problema es el contenido, que yo qué sé, que para ese contenido, pues un poco lo que... Es el ejemplo contrario que decíamos antes de lo de Nintendo, ¿no? O sea, para enseñar lo que has enseñado, en vez de hacer un evento de dos horas con tantísima morralla, yo qué sé, tío, criba un poco. Criba mucho. Y hazlo de una hora. También es verdad que nos han metido en dos horas lo que generalmente en una Gamescom ves en dos días. Eso es verdad. Pero eso no es problema nuestro. Es que yo... Vuelvo a lo mismo. Pero es que es la única forma. Sí, pero a ver. Es problema nuestro, pero, joder, las compañías tampoco tienen la culpa de no poder enseñar su producto. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Pero a ver, lo que no puede ser... O sea... A ver, esto no es en directo. O sea, esto no es en directo. No, no tenía pinta. Está claro que no es en directo. Bien. Volvemos otra vez a lo de siempre. Esto no lo ha visto alguien. Y a la... Es que yo he mirado el reloj cuando llevaba una hora y he dicho, es que no aguanto más. O sea, yo no aguanto más esta basura. No aguanto más esta mierda. O sea, es insoportable. Insoportable. Cuando ha llegado el tráiler ese del... ¿Cómo se llamaba? De la expansión, o no sé ni lo que era, del Bastion, que era un coñazo el tráiler, que era un puto coñazo. Que eran las escenas, es que ni tan siquiera era una CGI, ¿no? Escena mal hecha ahí hablando con diálogos y... Pero esto... Hasta se habla de la expansión del World of Warcraft, con la cinemática esta, que en vez de ser CGI era animación, aún siendo de Blizzard. No, no, pero era el de Bastion. Que no, que no, era el de Bastion. Es que lo han mezclado, porque ha salido la secuencia esa y luego el logotipo de World of Warcraft. O sea, era una cosa como mal gestionada o como mal comunicada. Porque a lo mejor no tiene nada que ver con Bastion y han utilizado la palabra Bastion para definir algo de... A mí me suena que era un personaje, ¿no? Bastion, Bastion ya. Ha dicho, Bastion ya. Bastion ya. Ese detalle me lo he perdido. Yo creo que esa cinemática, ya os digo, era toda parte de lo que es... Sí, del WoW. Es eso, la animación esta que han usado para explicar la expansión nueva del WoW. Lo que yo no puedo comprender es que si tú... Yo puedo entender que quieras contenido y te lo pasen y tal, pero por muy Blizzard que sea o por muy que quien sea, si a ti te pasan ese suplicio, yo creo que alguien tendrá que ver el que sea que diga, mira, me parece muy bien que quieras enseñar esto, pero esto me lo... La mitad de la mitad de la mitad. O sea, yo no me voy a meter este tostón a piñón fijo para rellenar programa. Huida hacia adelante. Tienes programado un evento de dos horas. Cuando estás ya... O sea, en el punto de no retorno ya te has dado cuenta que el contenido no cumple nuestra altura y dices, pues mira, pues tiramos para el resto. Pero una reflexión sobre desarrollo, COVID y fechas. Sí. A Sony le ha pillado todo el meollo con The Last of Us 2 y con Ghost of Tsushima. Le ha pillado, vamos, de lleno. Pero o casualmente está muy bien planificado y ha podido solucionarlo sumando un mes a cada uno. O a lo mejor es que se organizan un poco mejor. A lo mejor es que no puedes terminar los juegos en los últimos tres meses de desarrollo. Pero claro, no, pero que les ha pillado en una fase ya muy tardía, digamos, de desarrollo. O sea, esos juegos cuando se retrasaron estaban casi casi para el juego y estaban ya puliendo... Claro, pero ¿por qué? Porque está bien pensado el tema. Porque el trabajo se ha hecho los cuatro años anteriores. Eso es. Claro, es como el Final Fantasy VII Remake que... Corregidme si no, que todavía no lleva ningún parche. No. No lleva ningún parche. Yo creo que tenía uno, pero no, efectivamente, no tiene. No, no, salió limpio. A ver qué pasa con eso. ¿Tiene mucho tiempo? Sí, coño, pero no tiene parche. Porque otros tienen mucho tiempo y te están friendo a parche durante los siguientes dos años. Sí. Entonces, hay que planificar un poco mejor las cosas. Seguramente Obsidian planifique bien las cosas también. Porque hay gente que suele sacar las cosas a tiempo y tal, más o menos. Entonces, yo creo que es organización. Lo del COVID es una súper butada para todos y para todo, para... Sí, 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 sí. Ha paralizado todo. Pero les ha venido muy bien para utilizarlo como escudo. Como escudo. Como escudo. La barrera ahí del COVID. Pero yo creo que se nota... Yo creo que, por ejemplo, Nintendo, que antes le hemos notado palos. Yo creo que a Nintendo se le nota que le ha venido muy mal. O sea, está claro que les ha venido muy mal el tema del COVID. O sea, porque yo estoy convencido de que Nintendo lo tenía... Por cómo funcionan, que ya saben, son japoneses. Siguen siendo muy cuadriculados en el buen sentido. En este caso, tal y cual. Yo creo que ahí... En el bueno y en el malo. Son japoneses y son cuadriculados. No, no. Eso es así. Pero te digo, en este caso, o sea, en este sentido, el ser cuadriculado les viene bien. Es decir, todo... O sea, no se mueve. Todo con mucha antelación. Todo al mínimo detalle. Yo estoy convencido de que a Nintendo el COVID les ha crujido. En eso lo tengo claro. Pero yo, por lo que veo, hay estudios que lo que dice Lázaro. Yo pienso que les ha crujido a todos ustedes, Sergio. Les ha crujido a todos. No, no. Pero a uno más que a otros. O sea, es lo que dice Marcos. A Sony les veo medianamente bien. O sea, el evento que hicieron de PlayStation 5, sin ser lo mejor del mundo, fue un evento entretenido. Más o menos bien. Y a ver, que no se les ha caído... Que no se les ha caído el caballo de batalla. Ni muchísimo menos. Y que más o menos tiene... A ver, yo, por ejemplo, en el tema de las fechas, de lo de las consolas, tal y cual, a mí eso yo lo tengo muy claro, que no lo hacen porque no les da la gana. O sea, yo creo que Sony lo tiene claro, pero dice, no voy a dar ni una sola pista a Microsoft porque les voy a terminar de dar la puntilla. O sea, lo tenemos muy fácil y no les voy a dar ni una sola pista. Y ya está. Yo puedo aguantar hasta el final porque la gente se la va a comprar sí o sí. Eso ellos lo saben por la tendencia del mercado y por todo lo que está pasando. O sea, es así. Imagen de marca, todo lo que pasa. Es decir, la pelota está en el tejado de Microsoft, pero claro, Microsoft ahora mismo yo creo que no sabe ni por dónde tirar. Si ni tan siquiera es oficial, la serie SS no es oficial. Es que no es oficial todavía. O sea, lo sabemos. Bueno, lo sabemos. Yo creo que es un secreto a gritos porque se ha visto ya, se ha filtrado absolutamente todo. Sí, sí, sí. Hay demasiados datos. Correcto. Pero otra cosa. ¿Quién se va a comprar esa máquina? Yo no conozco a nadie que me haya dicho que le interese. En el programa anterior estuvimos justo hablando de eso mismo y al final tampoco llegamos a una conclusión clara, pero parece ser, podría ser que sí que tenga más mercado del que nos creemos. Por un tema de una cuestión de precio. De precio, sí. Y una cuestión de... Muy barata tiene que salir. Claro, claro. Pero es que eso de 300 no va a bajar. Pero es que si cuesta 300... Ojo, que la Switch cuesta 330, ¿eh? Imaginaos que si esa consola Microsoft la pone a pérdidas, a ver si es que puede hacer lo que quiera, a 299, a ver, no te digo que arrase. O sea, dando por supuesto, dando todo por supuesto que, a ver, Switch y PlayStation 5 va a estar año luz de Series X y Series S. Pero si la sacan a 299 va a tener mercado. Lo que yo no sé lo que va a pasar es con Series X. Es que yo creo que va a vender más Series S que Series X. Pero tú imagínate que, por casualidad, PlayStation ajusta la cifra de la que no lleva unidad de Blu-ray a 399. Sí. ¿Tú crees que el salto de 100 euros merece la pena comprarte la Series S? No sé qué es. Espera, espera, espera. Que a mí no me tienes que convencer. Si yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo te digo desde el punto de vista de un usuario. Tú imagínate con la que está cayendo y con la que va a caer de ahora en adelante por la posible crisis que va a traer. Bueno, en fin, tema económico. Es que a lo mejor llega, oye, la madre o quien sea a la tienda. Su hijo le ha pedido la consola no sé qué con el FIFA. Y a lo mejor le dice el de la tienda con lo que sea. Más a mi favor si es Fortnite. Esta la tienes. ¿Tiene Fortnite? Sí. ¿Tiene FIFA? Sí. ¿Cuánto cuesta? 100 euros menos que la otra. Joder. ¿Es la misma? ¿Qué va a decir? Sí. Se la pongo. Sergio, para eso tendría que estar la consola listada… En 40 años, tío. Bueno, eso también. Para eso, Sergio, tendría que estar la consola listada en el retail de turno. La gente ahora mismo está informada. Espera, espera. Eso para despistados, tío. Pero eso también puede pasar con la versión digital de PlayStation 5, ¿eh? Ojo. Sí, 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 me refería a esa. Bueno, a las dos, de hecho. A las dos, vale, vale. Que ya veremos si los retailers están por la labor de una consola. Y no los retailers, los usuarios, David. Se va a ver si van a demostrar si aceptan el formato digital o no. Se va a demostrar clarísimo, tío. Pero sí, además, una de las premisas de estas consolas es la retrocompatibilidad. Oye, yo tengo PS4 con 200 juegos en formato físico y me voy a comprar una PS5 donde no puedo meter esos juegos o el mismo ejemplo aplicado a Xbox, me da igual. Sí, pero el problema es que arrastramos mucha mentalidad nuestra con todo eso. A día de hoy, el chaval que quiere una consola nueva le va a importar tres pelotitas que no lleve ya el Blu-ray. Y si se ahorra 100 euros, si logran que la diferencia sea de 100 euros entre una máquina y otra. No, es que van a ser. No puede ganar 100 euros en juegos. Sí, yo creo que en PlayStation 5 van a ser 100 y yo creo que, fíjate, de Series X a Series S van a ser bastante más de 100 euros. Bastante más la diferencia. Tiene que ser 150 o 200, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese usuario convence para que le compren la máquina, ah, sí, cuesta igual que la anterior, no sé qué y tal. Y si va a jugar al Call of Duty, al FIFA, al Fortnite, al Fall Guys y demás, va a sacrificarse para decir, bueno, pues mira, da igual, me quedo de la otra todavía para lo que tenga que acabar, que tampoco la tengo que vender ni tirarla por la ventana. Pero tiro con esta que es de nueva generación. Y no sé, es que pensamos muchas veces como pensaríamos nosotros. Entonces, nos resulta extraño lo de una consola sin unidad y tal, que yo no me la compraría nunca. Pero es que las cosas también son diferentes. O sea, que hay, ojo, acordaos de las reservas que ha habido del Final 7 digitales y demás en esta fecha. Y bueno, lo hablábamos en el programa anterior, que Nintendo por primera vez en su historia había vendido más copias en digital de juegos de First, más copias en digital que en físico, por muy poquito. O sea, eran 50,6 o algo así por ciento, pero... Pero con las tiendas cerradas. O sea, que volvemos a la de siempre. Sí, 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 que las circunstancias han sido las que han sido, está claro. Pero ahí ya ha reconducido a la sociedad a consumir juegos de otra manera, a un pequeño porcentaje que cada vez crece más. Sí. O sea, hay gente que ha dicho, mira, pues a mí no me importa. Así dejo de tener juegos ahí, no sé qué, y tal, y pa, y no sé qué. Pero vamos, que hay gente que no había entrado en esa dinámica, que una vez que ha entrado, ya se ha acostumbrado a hacerlo. Claro. O no, pero por lo menos ya tiene esa vía. Es una vía que para ellos no existía y ahora mismo sí que existe. Pero yo voy incluso más allá. Es que, a ver, lo que está muy claro es que tanto Sony como Microsoft, y ya lo están haciendo, les interesa muchísimo esa vía. Les interesa mucho. Tanto a ellos como a la C... Bueno, a que les interesa prácticamente a todos, básicamente. Menos a los retailers, lógicamente. O sea, es que es así. Y a los usuarios, pues depende. Yo siempre digo lo mismo. O sea, en el formato físico, la ventaja que tiene son unas cuantas. Lo primero, tienes valor. Es decir, tú con ese juego lo puedes dejar, lo puedes tirar por la ventana, lo puedes cambiar, puedes renegociar con él, puedes hacer lo que quieras con él, mientras que si lo tienes en digital, es lo que hay. Ahora, ahora que dices eso, justo ayer por la mañana fui a jugar a algo y se había caído el, no sé si el servidor de autentificación del DRM o lo que fuera de PlayStation y no podía poner ninguno de los juegos digitales que tenía. Decía que tenía que activar la consola como principal y estaba activada como principal. Una pequeña crisis a nivel internacional, además, porque lo mire en Twitter y estaba todo el mundo igual. A la hora y pico se solucionó, pero claro. Una hora y pico, viendo al techo. Una hora y pico de, ¿qué hago? ¿Me pongo esto físico por jugar a algo? Porque a lo mejor tengo todo digital lo que quería jugar en ese momento y no se podía. Pero bueno, ya, ya, ya. Que por cierto. El gran riesgo de los juegos digitales. Claro. Hemos hablado mil veces también. ¿Qué pasa si mañana, esperemos que no pase evidentemente, pero que Steam, PlayStation Network o la eShop de Nintendo o Nintendo en general se va al cuerno? ¿Y todos esos juegos? Bueno, y de hecho ya ha pasado. Mira los juegos de la tienda digital de Wii o de Nintendo DS. Pero David, ¿y qué pasa ahora cuando dentro de cinco años cargues un juego de Ubisoft? En la consola, sin parte, intentes jugar, por ejemplo. Correcto. ¿Vas a jugar? ¿Vas a durar más de dos horas? No. Es capaz de avanzar, sí. Si dice Ubisoft, dice alguna más, pero por decir alguna. Sí, sí. Sí, sí, sí. De las que parchea a menudo. Sí, es así. Que por cierto, no sé si habéis leído un rumor, rumor, muy rumor, que yo no me lo creo, pero joder, ya sería al colmo. Que según dicen algunos insiders, que insisto. Muy dudoso. Pero la versión digital de PlayStation 5 llevaría un disco duro mayor que la normal. Que dije, claro, yo pensaba eso y digo, eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. Efectivamente. Yo no, pero es que además, imaginaos que es cierto, pero si es que es absurdo. Por entre otras cosas, tú, aunque tengas el formato físico, tú lo metes y lo primero que hace la consola es instalarlo. Claro. Instalarlo. O sea, es que no, no. Pero yo lo leí y dije, lo primero es tal, es absurdo. O sea, no pasará, pero es que si pasaría, sería ya el colmo. No, no, pero que no puede ser porque las dimensiones del disco duro de PlayStation 5. Que no dan. No, no, pero que tienen unas dimensiones, son un múltiplo del bus de datos, etcétera. O sea, son 825 gigas. No pueden ser más, no pueden ser menos porque la consola está hecha para leer de ese disco duro de esas dimensiones. Otra cosa es que tú le pongas otro externo y lo que seguramente hagan los juegos, casi seguro, es pasar de un disco duro a otro. Pero cuando tú juegues, tiene que estar en ese disco duro. Entonces, es imposible que hagan un disco duro mayor. A lo mejor te dan un disco duro externo para que lo pongas. Se supone que todavía no hemos visto la consola por detrás. Que era algo que va a tener. Que va a tener, aparte de conectores USB, Sony decía que ibas a poder poner otro disco duro con las características similares, etcétera. Yo creo que eso todavía no lo tiene cerrado. Pero como almacén, almacén puro, ¿no? Efectivamente. O sea, no creo que puedas utilizarlo para jugar. Ya. Solo para almacenar puro y duro. Claro, mientras no esté en ese disco duro de 825 gigas, no vas a poder ejecutarlo. A no ser que sean juegos de PlayStation 4 que no tienen esa necesidad inmediata. Por eso, que lleve otro disco duro, no puede ser. Correcto. Y nos hemos ido mogollón del tema. Sí, sí, totalmente. No os he dicho nada. Mira qué raro, eh. Porque no está mal la de Iba que ha llevado la conversación. Pero bueno, un poco por centrar un pelín el tiro en lo que ha sido Gamescom y sin volvernos súper locos. Decidme dos o tres juegos con lo que os quedaríais. Lo que salvaríais de esta presentación. A ver, Marcos, empieza tú. Venga, haz los honores. Empiezo. Bueno, a ver, por nostalgia y por cariño me quedo con las recopilaciones de Turrican. Ya me he quitado uno. Bueno, vamos a repetir. Vamos a repetir, porque nunca ha salido ahí más como para no repetir. Luego, a ver, el Ratchet me sigue gustando, aunque he visto lo mismo. Sigue pareciendo lo del tema del paso de un mundo a otro y demás en una auténtica pasada. Y luego, no sé, en detallitos así sueltos, como, a ver, el Little Nightmares 2, el primero me gustó. Lo que pasa es que es súper grotesco ese juego. O sea, es súper desagradable. Sí. Pero bueno, por lo menos están... Pero es un poco la estética del juego que es así. Sigue en la línea el primero, claro. Pero está bien hecho, por lo menos. Hay un poquito ahí con la historia. Y más que tenga que apuntar, bueno, el Call of Duty, la campaña, seguro que me lo paso bien jugando. Además, dicen que en las dos consolas de nueva generación va a ir a 120. Habrá que verlo luego también. 4K. Y no sé, hombre, el Mafia también, el Corus, a ver cómo, por dónde va, de naves. Sí. Sí, a mí ese me ha llamado mucho la atención. Es uno de mis elegidos, de hecho. A ver qué recorrido tiene. Y luego, para quien le guste Star Wars, pues el Escuadron y tal. Correcto. El Teardown me ha llamado la atención un poco también. Sí, ese lo tengo yo. Por la mecánica, ¿no? Sí, por la mecánica. Es romper cositas, hacer ahí un poco el ganso. Sí, puzzles con física, básicamente. Sí, este es el, como decía yo durante el evento, el Minecraft con Ray Tracing, ¿no? Sí, correcto. Va a ser muy divertido. Y ya está. Y yo es lo único que he visto interesante. Sí. Yo, vamos, yo con... Yo he vencido al 100%. Sí, sí. Yo estoy con el... Es que vamos a coincidir mayormente. Claro, que es imposible salvar otra cosa. Hombre, yo también meto Crash. A mí Crash Bandicoot me gusta, tiene buena pinta. Sí, simpático, divertidillo. Yo tampoco es que sea mega fan de la saga. Y yo también meto Lego Star Wars. Que yo entiendo... Correcto. Es que yo he analizado tantos Legos que es que ya... Si no he visto lo que sea Star Wars, correcto, ¿no? No, no. Todo no. El Sims no lo toco ni con un palo. Madre mía. Ese te lo dejo a ti, de hecho, que eres muy fan de los series. Con todos los Legos... Con todos los Legos. No soy tan fan. A ver, a ver la clase, espera. No, no, que con todos los Legos que has jugado, ¿cómo te apetece jugar a otros si son todos absolutamente iguales? Es una saturación, tío. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que he visto... A mí reconozco que solo con las carreras de vainas, que se ha visto por ahí en plan episodio 1, Razer, yo ya... Con eso ya estás, ¿no? Ya tienes. Sí, tiro. Yo con eso tiro, correcto. Y ojo, por salvar algo. Por decir algo un poco diferente de lo que ha hecho Marcos. Yo estoy con Lázaro, ¿eh? Por mucho que la vaina le gusten a Sergio. Tío, hubo una época, yo creo que estaba en Mundo Gamers, escribiendo o algo así, que me llegaban, no sé, si no van todas las semanas, serían cada tres días juegos de Lego, tío. Y de verdad... Sí, entre todas las versiones, sí. No, en serio, una saturación, macho, que a estas alturas ni vainas ni nada, Sergio. Estoy igual, estoy idéntico. Estoy idéntico, es como una saturación ya de eso. Sí, pero a mí me gusta también Star Wars y tal, y bueno. Y por cierto, dos matices un poquito así. Y no habéis... A lo mejor era por la calidad de... Que pues sí, esa es otra. Que, bueno. Iba a meterme más en profundidad, pero no lo voy a hacer, porque para qué. Déjalo para luego, déjalo para luego. Ahora os lanzaré otra cuestión. Vamos a acabar con esta ronda. Pero no os ha dado la sensación de que se han visto un poquito peor los juegos que gráficamente, a mí por lo menos, me parecen más atractivos dentro de lo que se ha mostrado, porque no sé si lo habéis visto, pero gráficamente, quitando Ratchet, que le incluyo, y ya te digo, escuadros, ¿no habéis visto escuadros que se veía un poco, daba la sensación de que se veía un pelín peor? Y Ratchet, cuando han acercado la cámara, es que yo soy un poquito así, se veían más, se notaba más el origen poligonal de según qué elementos. ¿No os ha dado esa sensación? Yo creo que estaba reducido ahí a 1080 y en un streaming en directo se veía como una mierda. Es verdad que yo, el tema de escuadros, yo lo he comentado ahí, cuando hemos conectado los tres primeros aquí en el chat, me ha parecido peor que la otra vez, gráficamente. ¿Será una sensación o qué? Como más simplón, ¿eh? Quizá el trónico se dio en su momento corriendo en PC y ahora han tirado de material de Play 4 o One. Puede ser, podría ser también. Y también quiero hacer dos pequeños apuntes, ya sé que soy un poco pesado. Pero me apetece decirlo. A ver, un juego que parecía una, bueno, y que seguramente va a ser una maravilla, el Twelve Minutes, este de... Ese le iba a decir yo, me lo has quitado. No, pero voy a decir otra cosa. A ver, ¿cuándo lo enseñaron la otra vez? ¿Cuándo fue la otra vez que lo vi? ¿Se vio en el evento de Xbox, puede ser? Pero se vio en el E3 o en el de PS5. Se vio en el E3 de hace años, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tanto? ¿Tanto? Bueno, o de uno, da igual. O sea, es que cuento como si esto hubiera habido uno. Vale. De todas formas, ese juego, o sea, a mí me llaman ese tipo de juegos, pero vamos, tampoco... No, pero vale, no, pero sí. Es loco, pero es una propuesta original, por lo menos. Sí, sí, sí. Lo que iba a decir, ¿cuándo sale? ¿Tanto tiempo hace falta para desarrollar ese juego? Ya, ya. O sea, es un juego que llamó mucho la atención. Llamó mucho la atención para usuarios de Microsoft y tal. Pero, ¿por qué no habéis hecho ese juego en un año ya? O sea, pero ¿qué tiene ese juego que tarda tanto en hacerlo, tío? O sea, que son cosas que no tienen explicación. Otras personas hay, a lo mejor es que solo hay un tío, ¿eh? Haciéndolo y está a media jornada. Lo fin de semana solo. Eso no me vale, tío. Eso no me vale. A lo mejor es un empleado de Obsidian que sus ratos libres lo programa. Es un side project de alguno de los de Google, ¿eh? Que les dejan echar un par de horas a la semana. Le han puesto un portátil en el comedor, ¿no? A la hora de la comida se pone hace el 12 Minutes ahí. Y luego, otra cosa, el Godfall, ¿no os parece una fiesta de disfraces violenta? A mí parece una pedazo de mierda de muchísimo cuidado, pero tal cual lo digo. A ver, yo con Godfall tengo que estudiar una montaña rusa. Estoy en una montaña rusa. Hasta la última presentación esta de Sony del State of Play, me parecía un juego divertido porque me gusta mucho NEO. Me parecía que el cooperativo iba a ser divertido. Lo he disfrutado mucho. Y llegó el State of Play y me pareció una mierda total y absoluta. Un rollo súper repetitivo. El mismo combo todo el rato. Los enemigos que no se movían. Todo como... Es como el típico juego que está en una generación y que se han molestado lo justico para que esté ahí. Genérico al máximo. Que tenga así una pinta así un poco bonita y para tirar. Pero no tiene personalidad ninguna. Pero poco bonita. A ver, yo también te digo, el plan de Maddie de Godfall ahora mismo se llama Black Myth. O sea, siendo un concepto de juego más o menos similar. El 80% del catálogo de cualquier consola ahora mismo se llama Black Myth. O sea, es que se la ha comido con patatas fritas. Pero también es verdad que lo que vi mal en el State of Play, que era los enemigos que estaban en el Museo de Cera y el personaje principal hacía el mismo puto combo todo el rato. Pues ahora no lo he visto tan mal. O sea, ha sido diferente. Ha hecho un ataque que se transportaba hacia el enemigo, etc. Entonces, ahí me ha dado un poquito de esperanza. Yo la había perdido casi casi del todo. Pero me ha dado un poquito de esperanza. Ya veremos. Pero le falta como personalidad. Sí, sí, le falta personalidad totalmente. Gráficamente potente, ¿no, Lazaro? Next Gen total, ¿no? Sí, vamos. Si Next Gen, si estuviéramos en 2008 ahora mismo. No, pero bueno. Tampoco es lo que se busca en ese juego. No sé. Por eso te digo que... Este juego va a vender por salir en Navidad. Sí, está claro. Está claro. Pero vamos, que lo que buscas en ese juego es que mole luchar. ¿No es Free to Play? Es frito, es frito. Ojo, es frito. Fuera de coña. Fuera de coña. Después del State of Play, corrió el rumor de que era un Free to Play. ¿En serio? Sí, sí, sí. No lo veo tan mal, tío. Evidentemente se desmintió. A ver, es una exageración, lógicamente, ¿no? Una dramatización. Pero sí, sí, corrió el rumor por ahí de que era Free to Play. De hecho, alguna web creo que lo llegó a publicar. Madre mía. Bueno, yo me quedo un poco más contento con lo que he visto hoy. Muy bien, Lázaro. Es que eres muy agradecido. Sí, muy optimista. Es que me gustan mucho esas mierdas. Es que me gustan mucho. Con su tema la disfruto mucho. Yo os digo que me gusta Escuadro, no es porque me gusta Star Wars y os metís conmigo. O sea, que cada uno tiene una satanita. No, a mí Escuadro no me desagrada. O sea, me parece que está bien. Lo que pasa es que la sombra de los, ya lo sabes, de los rock, claro, de los rock, es que es muy alargada. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, ¿cuánto me toca hablar de lo que me ha gustado a mí? Ahora mismo. Ahora, por hablar. Pues, aparte de lo que habéis dicho de Ratchet, que antes del podcast tenemos que decirlo, David, nos hemos enzarzado ahí, Castaño y yo, en esto se puede hacer ahora, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Menudo puto coñazo de conversación. Somos un pesado. Yo estoy convencido de que lo que se ha visto, esa demo minúscula que se ha visto, no se puede hacer, ni con esa calidad, ni con esa velocidad, en ningún sistema, ahora mismo. Por mucho PC de 3.000 euros que digas, no sé qué. Efectivamente, yo por contra opino que todo este tema de los SSDs ultra rápidos y tal es una cortina de humo, es marketing y realmente no hay tanto como los quieren vender. Que hay una mejora, por supuesto, y que el típico tiempo de carga que te meten los juegos cuando pasas por un pasillo estrechito y el prota va muy lento porque el juego está cargando, ahora mismo es mucho más rápido porque el personaje está corriendo en ese mismo pasillo o está volando, que es lo que se ve en Ratchet. Que aprovecha ese momento pasillo o ese momento cambio entre mundos para cargar. Claro. Sí, evidentemente hay una mejora. Pero hablamos de que aprovecha medio segundo para cargar, o sea, es que hay cuidado. No, pero eso no. Las cargas, por ejemplo, los portales estos de color naranja, ahí sí que es prácticamente instantáneo, pero yo creo, o sea, eso, ahí hay mucha trampa detrás. Eso son instancias. Bueno, habrá que verlo, ya veremos. Y en los otros portales, los morados, los que saltas entre planetas completos, ahí sí, sí, ahí sí que hay un tiempo más largo. No se nota mucho porque está muy bien hecho, pero es que cuando te metes en otro mundo, en ese mundo en el que te metes, pasas muy pocos segundos. Ahí hay mucho truco por detrás, no está cargando un nivel entero. Claro, habrá zonas de esas que estén cargadas en memoria automáticamente, que ocupen mucho y que parezca que son instantáneas. Claro, son instancias muy pequeñas. Parece que has cargado un nivel, un mundo entero, pero realmente has visto un trocito muy pequeño que se carga muy rápido. No puedes hacer cargas muy tochas porque formas un cuello de botella. O sea, si tú te pones a llenar de los ocho guías que tiene la consola de RAM, tienes uno para el sistema y tienes siete para el juego y de esos siete manejas dos o tres dinámicos para cosas, elementos que tienen que irse moviendo. Si te pones a llenarlos, lo vacías y lo llenas con otro nivel completo, el juego petardea. Salvo que la consola tenga un bus, que no lo sé, porque no soy ingeniero y no he visto las tripas, pero salvo que la consola tenga un bus del copón bendito. Bueno, ya acabamos de hablar hace un momento del tema de las dimensiones del disco duro. Sí, sí, pero y eso, precisamente esas características permiten que los juegos, o sea, que el disco duro pueda leer a casi 6 gigas por segundo, que es una auténtica barbaridad, es el doble que lo normal de un SSD de PC, de los actuales. No hablo de los de PCI 4.0. Al final me has arrastrado a la conversación técnica, que es lo que había que decirlo. Había que decirlo. Bueno, ya está, está claro que Ratchet & Clank ha sido lo más. Esto lo dejamos para otro programa, porque es un debate en el que nos podemos pasar horas. O nos hacemos un spin-off tuyo solitos, ¿eh? Jadok en rojo, Jadok en rojo… Versión, versión coñazo, correcto. Yo me automuteo directamente. Dos tono que en rojo. Bueno, pues eso, está claro que Ratchet era lo más espectacular que se ha visto. Además, ha molado porque se veía que se estaba jugando, ¿no? Ya no solo que pusiera pulsa X para empezar, ¿no? Es que era la demo, demo, demo. Eso mola mucho. Sí, sí. Mira, con Halo Infinite nos intentaron engañar también. En fin. Ni por esas. Y tengo un par de cosas para destacar de lo que hemos visto. Lo de Dragon Age, no sé si era de PlayStation 2 lo que se ha visto. Era un desastre total y absoluto. Aparte, Origins me pareció una estafa de juego. No me gustó nada. Bueno, ya contaré por qué otro día. Me ha molado ver Sam & Max, aunque no se había visto nada del juego. Ha molado verlo. Correcto. Ese le tenía yo también en mi lista. Y luego me ha parecido algo totalmente ridículo meter a Christopher Lloyd para anunciar en Sgt. Simulator 2. O sea, es una vergüenza. Eso es jugar con nuestras ilusiones, básicamente. Es que es un poco de penilla. Un poco, además, caracterizado. O sea, no que sea en plan, no, no. No, caracterizado. Pero te ha sonado la sintonía de Regreso al Futuro. Ya sigo las llamas y todo. O sea, que dices, joder, un juego de Regreso al Futuro. Qué bien. Yo sí estoy ahí. Hace una engañifa ahí total, David. Si hubiera habido público, yo creo que le hubieran tirado euros. Al pobre. Entonces, hostia, este lo está pasando mal. Hay que tirarle euros al pobre porque se lo merece. Yo le hubiera invitado a mi casa a comer, seguramente. Unas lentejas. Otra cosa es que no hubiese ido, pero sí. Hombre, está muy loco. Yo creo que hubiera venido. Seguramente. Más basura. Lo del Bridge Constructor The Walking Dead ese es para reírse de la gente. ¿Qué mierda es esa? Punto. Yo cuando he visto The Walking Dead me he quedado flipado ya. Es el top de escoria de una presentación en todo el año. O sea, ese ha sido lo máximo. Top. Pero basura. Bueno. Pero basura. No voy a meterme más ahí. Luego, hay una corriente. Es que ya me he puesto a pegar palos. Hay una corriente del juego graciosete, que era un poco lo de Sgt. Simulator 2. Lo primero que ves del juego es a Christopher Lloyd y lo segundo es a un youtuber que no le conoce a nadie, riéndose en una esquina porque ha puesto una pierna del paciente en el cuello. Correcto. Es como esto es para jugar o para reírse. ¿Qué mierda es esta? Es muy lamentable eso, Lázaro. Eso es una mierda. Y es que es una mierda. Me parece una puta mierda eso. Y en este plan está también uno que se llama Struggling, que era como una cabeza con tres o cuatro caras y dos brazos. El juego escatológico rollo Bogerman, pero peor todavía. Claro. Con un gusto horrible. Con un gusto horrible. Sí, sí, sí. Es que es un poco la evolución mierdera del juego aquel famoso del muñeco que llevaba un martillo y tenías que dar golpes con el martillo para conseguir, que era como un plataformas. Bueno, es un juego que estuvo de moda en YouTube hace un par de años, que era una auténtica basura, que era muy difícil y claro, era una risa porque era súper difícil y los youtubers se reían con él. O sea, esta corriente de juego, jiji, qué risa, voy a hacer un streaming. Ya. O sea, que se acabe ya, por favor, que se acaben estos en los desarrolladores de estas mierdas y estos juegos porque es que no puedo con ellos. Y dan un poco de penillas. Es que es un poco lamentable, tío. Es que, por ejemplo, es que hay gente que... Yo creo que es a lo que vamos, Lázaro, ¿eh? Las mentes que vienen ahí por detrás, ahí acercándose. Sí, pero por ejemplo, esto me lo ha comparado, lo he estado hablando con mi colega Mario antes y me lo ha comparado con Fall Guys. Y es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. O sea, Fall Guys es un juego divertido. Es un juego... Tiene muchas cosas que no tienen nada que ver con esa mierda. Y es otro tipo de humor para empezar. Sin duda, sin duda. O sea, es otro mundo, es otro mundo. Y lo mejor, tengo que decir que lo mejor que he visto en el Gamescom este ha sido un anuncio de Outriders porque me gustaba mucho y era ni siquiera una presentación. Era un anuncio. Ha sido lo que más me ha gustado de toda la presentación. Como el anuncio del coche de Ford. Sí, sí, el P1 este. Eso era un juego, era un coche, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Un juego es periódico porque se veía terroríficamente mal. El coche es de verdad. Creo que el juego, lógicamente, era de mentira o era una mierda. Pero es que mi pregunta es, es que yo creía, o sea, eso no es un coche diseñado en exclusiva para Project Cards 3 o para Gran Turismo, no sé qué. Es que yo he visto eso y digo, ¿qué es esta mierda? Parecía que sí, pero creo... En las ruedas, en la parte de la rueda que está en contacto con el asfalto. O sea, eso no puede ser de verdad. Yo creo que es... Era el Ford Silla, ¿no? Ford Silla. Sí, no, pero es el P1. Es el Ford P1. Un saludo a Tomás, que trabaja en Ford y que lo ha desvelado esta mañana en Twitter, por cierto. Entonces, doy por hecho que es un coche de verdad porque lo ha enseñado él. Pero sí, las imágenes que han puesto después en plan, mira, es súper realista, era como de Gran Turismo 2. Muy Gran Turismo 2. Ojalá, ¿no? Pues hasta ahí mi análisis. Ah, y me ha gustado también lo que he visto del WWE este, que parece un juego de Tecnos. Sí, es un NBA Jam, pero de lucha, bien. Sí, sí, que parece lo que hubiera hecho Tecnos con un juego de lucha ahora. O sea, sí, muy divertido, muy bien. Correcto. Bueno, ni tan mal. Al final lo que yo iba a comentar, lo que yo iba a elegir, ya lo habéis comentado entre vosotros porque evidentemente, Salvable no hay gran cosa, con lo cual nos vamos a repetir. Y encima, lo ha pisado todo, sí. Efectivamente. O sea, yo ahí me quedo con el Star Wars Squadrons, con el Lego Star Wars, con el de Sam & Max y con alguna otra cosa puntual. Con los Sims. No, sí. Con el Turrican, por ejemplo. ¿Me estás creando algo, Sergio? ¿Me quieres decir algo, tío? Sí. Era joven y extraño, tío. Es que eres súper fácil. Además, es que he dicho, te lo voy a decir a Castaño y saltará este, por supuesto. Ha tardado tres segundos en saltar. Hombre, claro. El amante de Haddock en rojo de los Sims. Qué mal. Dios, era... Don Quique. No, ni Don Quique ni nada. Era el año 2000. Yo tenía que tener un grupo de amigos sociables. Todos lo jugaban, tío. Todos opinaban de ello. O sea, íbamos a ver cervezas y si no las dos Sims no te quedaba nada, tío. Ahí. O sea, que si nos tiramos todos por la ventana, tú vienes detrás, ¿no? Con personalidad. No, yo te empujo. Yo te empujo a David. Nos marcamos un Lemmings y vamos todos al barranco. Tú también, ¿no? Yo te empujo y luego me voy a jugar a los Sims Star Wars. Ah, muy bien. Muy bien. Correcto. Vale, yo por terminar con este bloque infinito, hay un juego que yo quiero destacar y que a mí no solo es que me gusta, sino que además me va a venir muy bien, que es el Medal of Honor. A mí el Medal of Honor siempre me ha gustado mucho la campaña. Y ya le he enseñado un, bueno, pues la voz a millón de este, que es una especie como de rescate de refrito del Medal of Honor original, pero para VR, exclusivo de Oculus. Veo como acabo, como os conté en el programa anterior, me he hecho con unas quests y oye, pues me viene muy bien tener cositas para alimentarlas. Y este juego me viene férmenal. Es cierto que técnicamente es lo que es. Tenía una pinta un poco horrorosa, ¿no? Claro, sí. Se ve como un juego de Play 2. Yo creo que es porque está pensado para que se ejecuten las quests sin PC. Sí, puede ser. Y entonces va justito, va justito por eso. Aún así, aunque fuese, quiero decir, aunque corra en PC y es que el juego no da más porque lo han hecho partiendo del original, yo aún así me lo voy a jugar. Medal of Honor siempre me gustó mucho y oye, el juego de VR tiene buena pinta, salvando mucho, mucho, muchísimo las diferencias. Eso es el rollo de Half-Life Alyx en el que tocas todo, tiras cosas, interactuas con el escenario. Bueno, tiene un poco ese rollo. Evidentemente Half-Life está a años luz. Seguramente. Pues para ti, Castaño. Que sí, por eso digo que, oye, aplica la opinión. Para mí totalmente. Y ya está. Qué tontaco. Claro que sí. Para ti más siempre, ¿no? Sí. Ya sale un consejo. Yo creo que tú le echarías un poquito de ketchup, que suele entrar mejor. Yo lo veo por el mío. Gracias. Y ha dicho ketchup por ser fino, ¿eh? Es una pena porque la franquicia Medal of Honor no ha tenido suerte jamás. No, no. Por un motivo o por otro se han dado una buena hostia siempre. Hombre. Y empezó bien. Siempre van con el pie cambiado. Es que empezaron bien. Con el pie cambiado, siempre. Empezaron bien, pero es que los últimos eran un puto desastre. O sea, tal cual. Tenía unos bugs ahí. Había fases que no las podías completar porque no les podía dar en un puto desastre. Entonces. Ya, además, los últimos como si fuese ayer, pero los últimos ya hace tiempo, tío. Sí, hace años. Hace tiempo ya que la lleva. Se ha llovido. Sí, sí. Y ahora, pues nada, un juego para móviles en VR. Pues muy bien. Maravilla. ¿Qué opináis también de la invasión esta de Free-to-Play sin personalidad? Como el Override o el Warframe, cosas de esas. A ver, espera. Es que me da el break, ¿no? También igual, Marcos. Sí. Es de decir que Warframe está bastante bien. No, Warframe tiene algo de gracia, sí. Pero esto de que todos estén intentando sacar uno para ver si alguno triunfa y tirar para delante con ello. El Hyper Escape este de Ubisoft, que lo pusimos a caldo en su momento también. Y no se han colado un spot, no se han colado el anuncio. Sí, sí. A mí me ha llamado la atención un poco el Spell Break este, que era como de una brujita que lanzaba magia. El que iba a tirones, el que iba a tirones, el que iba a tirones. A mí me ha gustado, o sea, me estaba llamando la atención hasta que he visto el gameplay que me ha recordado a los Dragon Ball Tenkaichi y he dicho, uff, no. Es verdad, es verdad. Con la aprencia que tienes de esos juegos, David. ¿A Tenkaichi? Pues no, a Tenkaichi no, a Kudokai. No, ¿cómo es? Hiperdimension. Ahí lo diré. No, 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 el anterior al que está ahora, al Fighters. El Xenoverse. Ah, el Xenoverse. El Xenoverse. El Xenoverse. O sea, ese tipo de juego, de personajes que vuelan y que suben, que bajan, que, o sea, movimiento libre, te tiro una bola, me acerco, te pego una leche, me alejo. Ya, lo que pasa es que... Ha sido muy fugaz. O sea, el gameplay ha sido un segundín. Pero me ha recordado eso y he dicho, o sea, como a mí ese género, ese tipo de Dragon Ball no me gusta, ya, ah, fricción. Me ha generado rechazo, pero... Claro, pero hay un matiz que te puede generar más rechazo todavía, que es que no estaba Goku. Pero es claro, si tú a Xenoverse le quitas Dragon Ball y le llamas Xenoverse, no lo juega ni Dios. Da igual, no hace falta que le quites a Goku para que Xenoverse me parezca un pestuzo de juego. Y la sensación, la sensación esta del free to play, que hay chorro mil, sobre todo pues Battle Royale, Warzone es free to play, Hyper Escape, no sé qué. O sea, es que a mí me produce esa misma sensación. ¿No os parece lo mismo que el tema del Game Pass? De repente todo está ahí y no destaca nada, como que no lo valoras igual, ¿no? Pero ya es por modelo de negocio. O sea, ya es que eso yo lo veo que es un poco diferente. Es decir, a ver, están a ver si rascan algo. El tema del Battle Royale es que, porque básicamente todo el mundo se está dedicando a hacer free to play, pero ya la tendencia es free to play, Battle Royale o Hero Shooter. O sea, ya no hay mucho más free to play como antaño. Bueno, en eso que ganamos dentro de lo malo. O sea, que ya no hay... Eso que ganamos. Es la escoria se concentra. Entonces, bueno, a ver si desaparece del todo, pero ahora es escoria concentrada. Entonces, pues bueno, por lo menos yo creo que huele un poco menos. Pero yo creo que es distinto modelo de negocio que el Game Pass. O sea, entiendo por dónde vas. Sí, es distinto, pero me refiero a que, por ejemplo, el Break este... Sí, pero que lo dice Lázaro, que lo pruebas sin ganas. O sea, dice, va a probar este, va a probar el otro, va a ver el de más allá. No sé qué, no me gusta ninguno. Te dicen, por ejemplo, Spellbreak. Me ha llamado la atención estéticamente y tal. Me dicen, pues, cuesta 9,99. No sé, algo. Darle un valor. Y como que, hostia, pues a lo mejor voy a ver una demo. Voy a ver, pero en cuanto te dicen, el día 3 de septiembre juegas gratis. Sí. Dices, pues a lo mejor no me apetece. Te has tomado la presenta a Lázaro, sí. Claro, pero eso... A ver, Lázaro, pero eso... Eso eres tú. O sea, te quiero decir, es que no están... Sí, 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 claro. Yo creo que no van para nosotros. O sea, te quiero decir, yo creo que el modelo de negocio es al contrario. Es decir, yo te lo doy gratis, evidentemente, con los valores de producción. Quitando Warframe y algunas cosas así, que es que son... Pero son los menos, o sea, es un 2% de mercado los juegos tipo Warframe, que parece mentira que sean free to play. O sea, es extraño. Entonces, claro, dicen, a ver si pican. Y si pican millones, hay más posibilidades de que gane algo de dinero con tal y les enganches ese distinto tipo de negocio. Porque a lo mejor ellos piensan así. A lo mejor, si lo pongo, imagínate, a 10 euros. Es que a lo mejor a 10 euros lo van a comprar tal, no me merece la pena. O sea, está comprobado que tienen más posibilidades de hacer negocio siendo free to play que poniéndoles un precio irrisorio. Está clarísimo. Yo os digo, no sé qué lo ha dicho, pero es otra generación ya, eso es de historia. Sí, estoy de acuerdo. Ya muy mayores y los videojuegos para nosotros no es esa cosa, tío. Para Lázaro un poco, que es un poco más moderno, pero más de máquina. Sí, es moderno ahí, sí, es pop. Lázaro es pop. Sí, eso sí. Yo creo que con esa bomba podemos un poco cerrar el programa por hoy, que ya está bien. Espera, espera, ahora que dice que soy pop voy a hacer promoción que mañana, día 28 de agosto, sacamos nuevos singles despistados. Ah, bien. Aprovecho, ya la cuelo aquí. Claro, claro. Por supuesto. Cuando escuchéis esto, pues ya estará en la calle. Sí, mañana seguramente. Ya que Sergio no le da por el autobombo para sus canales de YouTube, de ClassicPad y de NewPad, pues bueno, aprovechalo tú. Esto no es un podcast de Heymetal, yo conmigo me he estado en YouTube siempre, pero ¿qué me estáis juntando, tío? No sé, pero aparte de finales. El podcast de videojuegos es en la sala de al lado. Ah, me he confundido, macho. Tú no tienes, Marcos, no tienes nada que promocionar. Eso es, aprovecha, Marcos. Aprovecha ese momento, tienes ahí el micro para ti solo. No, macho, lo único que os compréis es el Turrican todo. Yo, cuenta con él. Yo tengo una pregunta, Marcos, tío. ¿Qué pasa con tu página? ¿Cómo era? En el nombre del juego, ¿no? ¿Puede ser? Sí. En el nombre de tu blog. Hace un año que no lo utilizas, tío. ¿Qué pasa? Está ocupado el hombre. Es que estoy trabajando de un tiempo a esta parte y no me da tiempo. Es que fuera de coña. Es que quita, parece una tontería, pero las cosas… Quita tiempo. Que sigue, sigue, sigue. El trabajo te quita tiempo, sí. Si solo fuera a lo mejor escribir y ya está, pues todavía. Pero como… Me gusta documentarme, buscar mil cosas y tal, y al final pierdo muchísimo tiempo, tío. Claro. Vamos, algún día volveré. En el nombre del juego. Vuelve, porque algunos lo seguíamos avidamente y dices, oye, un año ya sin actualizar. Pero bueno, yo entiendo que el trabajo es lo que tiene. Bueno, ¿qué me vas a contar? En fin. Bueno, yo creo que hasta aquí es lo que ha adojado que en rojo hoy, que no es poco. Oye, que hemos tenido, además de un invitado excepcional, un contenido no tan excepcional. Vamos a dejarlo ahí. Contenido un poco justito, pero bueno, ha dado para debate y ha dado para dar algunos palos. Que sí, para ser un poco vinagres, que es lo que el oyente este nos decía. Bueno, lo que os decimos siempre, a los que estáis al otro lado, a los que nos escucháis, sabéis que nos gusta el feedback. Aunque sea esto que vengo leyendo últimamente de que la descarga no funciona en iVox. Ya lo sé, que no funciona. Estamos viendo a ver cómo hacemos para cambiar el hosting, que yo creo que es un problema del alojamiento. No lo tengo muy claro. Vamos a hacer alguna prueba. Eso es un poco mayestático, lo está haciendo solo Castaño. Bueno, sí, somos un equipo, funcionamos a una. Le damos apoyo ahí. Nada, funcionamos a una, esto es lo que hay. Si veis que el feed hace alguna cosa rara, tipo que os aparecen programas de nuevo, antiguos, o como que no los habéis escuchado, cuando realmente sí los habéis escuchado y cosas de este estilo, no nos lo tengáis en cuenta, porque voy a estar tocando hasta que descubra qué pasa con esta historia. Y nada, lo dicho el feedback, que oye, que en la plataforma donde sea que escuchéis esto, que nos dejéis comentarios, que nos gusta leerlos, que nos gusta comentarlos, que nos pongáis estrellitas o likes o lo que toque, que eso además nos ayuda a que más gente nos pueda escuchar. Y nada, Marcos, ha sido un placer tenerte por aquí. ¿Repetirás o has acabado hasta las narices de nosotros? No, hombre, me lo he pasado muy bien, me he desahogado. Estaba yo ahí con el verano, ahí con machacándome la cabeza, ahí con todo el sufrimiento este, los eventos sosos y demás. Y hoy me he soltado, hoy me he soltado, que no me lo tenía en cuenta, pero la verdad que… Yo creo que hacía años que no he escuchado a Marcos quejarse tan amargamente de los videojuegos. Pero ya sabes que es lo que tiene, o sea, las malas compañías no te lo decía tu madre, pues es lo que hay. Pues nosotros tenemos la cualidad de hacerlo muy rápido. O sea, todo lo que viene se convierte en ponzoña de manera automática. Por lo menos me quedo con el consuelo que a Marcos ha servido para liberar tensión. O sea que, bueno, ni tan mal. Pues nada, oye, esperamos que te quieras venir por aquí otra vez, en otra ocasión. Te vamos a dejar descansar algún programa que otro. Nosotros seguramente también descansemos un pelín, porque como nos hemos juntado con dos programas muy seguidos, este domingo que viene, que sería lo normal para nosotros para grabar, no lo vamos a hacer. Con lo cual vais a notar que el siguiente va a salir con un poco más de antelación, pero vamos, no mucho más, unos poquitos días más. No os extrañe, volveremos. Y nada, lo dicho, un placer y nos escuchamos en el próximo programa. Y nada, lo dicho, un placer y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!